Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy está un episodio muy especial. Quiero comentarles que esto lo estamos grabando después de todo el episodio, porque agarramos la plática tan sabrosa que se me olvidó introducir, presentarles a este invitadazo. El día de hoy nos acompaña en distancia, en este estudio virtual, el buen Emanuel de Mundo Creepy. Emanuel, ¿cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Muy contento con la plática. Yo creo que les va a gustar mucho. El hecho de que lo estemos grabando al final, porque se puso tan buena la plática, pues ya dice bastante. Pues yo creo que lo van a disfrutar mucho. Y pues gracias, gracias por la invitación. Así es que quédense hasta el final. Y recuerden, si ya llegaste a este momento que van 30 segundos, dale like. Y conforme vaya avanzando la plática, si te gusta, compártela. Ahora sí, los dejamos con el episodio. Oye, hermano, tú tienes tu podcast, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Has tenido varios. Sí, bueno. Tengo actualmente los del canal, o sea, los de Mundo Creepy, que son dos. Noctámbulos y las historias de Mundo Creepy se llama. Es lo principal. Yo he tenido aparte podcast, pero por motivos de tiempo ya no he podido hacerlos. Tenía uno llamado Divagando, que me gustaba muchísimo, porque son entrevistas, bueno, más que nada pláticas. Pero se me ocurrió un formato donde yo, o sea, en lugar de hacer preguntas, lo que hacía era investigar a mi invitado, ver sus intereses y partir, por ejemplo, de una opinión o de una frase de alguien a quien él admirara o con quien estuviera ahí como en, digamos, en sintonía. Y a partir de ahí surgiera la plática. O sea, no sé, por ejemplo, estaba, entrevisté a Chucho Calderón, un buen amigo que le mandó un saludo. Pues él es como muy fan de la animación y todo esto, obviamente de eso trata su canal. Y tomé, me parece, una frase de John Cripalusi, que es el creador de Rennie Stimpy y otras caricaturas. Y era una frase acerca de la animación. Y me acuerdo que de ahí le dije, bueno, ¿qué opinas de esta frase? Y de ahí empezó la plática y nos fuimos, por eso se llamaba Divagando, que era así como irnos como en cualquier plática, en cualquier peda, donde de repente, pues, brincas de un lado a otro y la plática fluye naturalmente y terminas hablando de ovnis y otras cosas. Entonces, me gustaba ese formato, pero por falta de tiempo ya no lo pude continuar. Oye, es que la creación de contenido es, o sea, la absorción de tiempo es enorme, ¿verdad? Sí, de hecho, la gente en general creo que tiene la noción de que no hacemos nada. O sea, no sé si te ha tocado a ti. A mí me pasaba en un principio mucho con mi familia, que de repente, cuando yo empezaba en esto y ya empezaba como a trabajar de esto, o sea, a ganar algo de dinero, a dedicarme más de lleno. Y de repente había un día completo donde yo había escrito un guión, lo había grabado, lo había editado, lo había grabado todo, lo había subido, ¿no? Porque antes así trabajábamos, Kevin hacía lo suyo y yo hacía lo mío aparte, compartiendo el canal, ¿no? Pero él hace sus videos y yo los míos. Entonces, después de una chinga de ocho o nueve horas de principio a fin haciendo un video, normalmente era como de, ¿y no vas a hacer nada hoy? Y yo acabo de hacer mucho, solo que creo que el hecho o la gente que no te ve sudando y cargando tarimas ya piensan que no es trabajo, ¿no? Pero es un desgaste medio feo mentalmente también, especial cuando creas contenido que depende de que escribas algo, ya sea que hagas música, que hagas algún tipo de nota periodística, que escribas. Todo eso, lo que requiere que tú estés como depositando ideas en algún lugar, te drena de una manera muy extraña. De repente yo llego a la casa y no tengo ganas de nada, o sea, quiero recostarme a oír música o algo porque aunque no llegue sudado o no llegue como con dolor de cuerpo de haber hecho un trabajo físico, pues es un desgaste psicológico, un desgaste mental muy fuerte. Oye, coincido, no sé, en tu opinión, tú tienes ya bastantes años en esto, pero no sé qué tanto tiene que ver con la old school, que si no trabajas para una empresa, no es trabajo, porque el autoempleo antes no se visualizaba como un trabajo como tal, ¿no? Y el autoempleo respetable es aquel donde tú tienes tu empresa física, ¿no? Con tus empleados ahí y donde fabricas algo o das un servicio, digamos, tangible. Es lo que se respeta y es lo que todavía, con mi familia ya no hay problema, mis papás son súper, o sea, comprensivos y están muy orgullosos de mí, también me lo han dicho, que es algo muy bonito. Pero sí me sigue pasando que, por ejemplo, yo estudié enfermería, yo tengo, terminé mi carrera como enfermero, pero como ya para, yo me gradué en 2016 y para ese año precisamente el canal ya me estaba dando, pues, lo que yo ganaría como profesionista. Entonces, sinceramente, a mí me gusta mucho la enfermería, es una, respeto un chingo la carrera porque realmente aprendí mucho, me gustó mucho y es algo que me agrada y que, o sea, yo le tengo mucho, mucho respeto a todo lo que tiene que ver con, a cualquier carrera, pero como yo lo estudié, todo el área de la salud se me hace fascinante, pero no era mi vocación, sinceramente. O sea, me gusta mucho, pero mi vocación siempre fue algo diferente, algo más que tenía que ver con arte, de esas cosas de las que uno se muere de hambre, por eso tenía que elegir una carrera. Ok. Afortunadamente, no me estaba muriendo de hambre para cuando me gradué, ya el canal me estaba dando algo para vivir bien, o sea, para vivir, digamos, pues, para pagar las deudas, para pagar servicios y para pagar la comida, que es como que lo principal. Afortunadamente, estaba yo soltero, estaba yo, digamos, pues, en una etapa de mi vida bastante independiente, así que decidí lanzarme, que es algo muy difícil cuando ya tienes familia, no sé, yo hubiera tenido una esposa y tres hijos, tal vez no me hubiera lanzado así como el salto de fe de dedicarme de lleno a YouTube. Pero yo dije, bueno, voy a tratar este año, me tomo este año, que mucha gente se toma un año sabático después de acabar su carrera, yo, digamos, que lo tomé para dedicarme de lleno a YouTube y ver qué tal, y de ahí, pues, ya no tuve la necesidad de ejercer, que, pues, la verdad, lo agradezco mucho, porque esto que hago me gusta mucho más. Pero me estoy perdiendo, ¿cuál era la pregunta, perdón? Ah, me clavé en la plática, me llevaste a varias imágenes mentales. Me pasa mucho eso, y me va a pasar mucho durante el podcast, así que me disculpo, yo, precisamente por eso, el podcast lo hice con ese formato, porque yo, inevitablemente, me pierdo, me pierdo y divago mucho. Pero, bueno, me parece que iba del lado de lo de respetar el trabajo, digamos. Por no trabajar en una... Sí, es correcto, es correcto. Bueno, entonces, cuando yo me gradué y ya estaba haciendo mis cosas en internet y eso, se acercaban mis tíos, se acercaban personas, pues, muy inintencionadas, que estaban preocupados por mí, con trabajo. O sea, me decían, oye, pues, te tengo, te conseguí ahí, este, te puedo meter ahí en el IMSS, ¿no? Te puedo ayudar ahí a que te den chance. Sí. Y vas a ganar esto. Y yo les decía, no, es que, o sea, como que ellos no lo veían o no entendían que yo ya tenía un trabajo. O sea, como que me veían como un güey desempleado que ya me había graduado y se me estaba yendo el tren para conseguir un trabajo. Y lo hacían de buena, o sea, venía de un buen lugar lo que ellos hacían. No, no era como ni para humillarme, ni para que yo me sintiera menos. Simplemente eran gente preocupada por mí, familia que me quiere. Que decían, pues, este güey está valiendo madre ahí, entonces le voy a conseguir un trabajo. Y ahora ya después de, pues, casi, llevamos casi 10 años con el canal. Ya. Ya. ¿Cuándo cumplen los 10 años? En abril del 2023. Ok. O sea, ya dentro de cuatro meses prácticamente. Entonces, llevamos casi 10 años y casi 6 o 7 viviendo ya de esto. Entonces, a estas alturas ya mi familia, pues, sabe qué onda, ya sabe que este es mi trabajo. Pero sí, sí siento que, por ejemplo, sin importar cuánto se gane, sin importar a cuántas convenciones me inviten o a cuántos lugares, con quién colabore, sin importar a quién entreviste, mi primo el doctor es el orgullo de la familia, ¿no? Es como, o sea, siempre, siempre es así. Y no lo digo de, o sea, no viene de un lugar resentido, sino que así es. Es como la manera, la idiosincrasia, digamos, en la que vivimos y es así. Sí. Y a mí, a mí me agrada estar más como que en este lugar donde... Como más underground. Un poco más relajado. Sí, sí, como que yo estoy viviendo y haciendo las cosas que quiero, pero sin la presión, este, de, ah, ya viste que, que Manuel, este, rechazó esta oferta por irse, por trabajar acá, cuando pudo ser don tal acá. O sea, es como que siento que estás más en el ojo del huracán en cuanto a tus decisiones y no sé cómo me ven mi familia, no sé si me ven como que, como el hippie o algo así, pero, pero siento que ya, ya me gané como ese respeto sin estar como bajo la presión social de, pues, si de una profesión de, oye, y qué onda con, qué onda con tus hijos y qué onda con tu salario y cómo está eso de que, de que tomaste esta decisión, ¿no? Y siento que, que no estoy bajo ese yugo. Oye, qué interesante, es que también tiene que ver con la edad en la que entraste todo eso al canal y a empezarte a dedicarte a los contenidos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando iniciaste todo este Despapaya del Mundo Creepy? Tenía 19, 19 años. Ok, súper chavo. Actualmente tengo, tengo 29, acabo de cumplir 29, o sea, ya, pues sí, 10 años. Y es interesante, lo hemos platicado Kevin y yo, que qué bueno que fue a esa edad, creemos que fue una edad perfecta. Sí. Porque precisamente todo, todo fue muy buen timing. En cuanto nos graduamos de la universidad, ya podíamos vivir de esto. Si lo hubiéramos hecho después, probablemente hubiera tenido yo que meterme, pues, a ejercer. Es una carrera muy demandante, es una carrera que te quita tiempo y creo que inevitablemente hubiera dejado de lado YouTube en algún momento por, por darle prioridad a mi trabajo. Y que, que sería lo correcto, o sea, sería la decisión correcta, pero, pero no estaría aquí. Sí, y si hubiera pasado antes, si nos hubiera tocado ser de la camada de, de Werber Tomorrow, pero nosotros teniendo 15. Ajá. Hubiera sido un desmadre, o sea, yo no sé, sería una zanja. Sí, yo creo que nos hubiéramos vuelto locos. O sea, imagínate, este, tener un canal, no sé, pues, que, que te da para, para vivir bien. Un canal con, no sé, millones de seguidores, un par de millones, a los 14 o a los 15. Sí, no, te vuelves loco, te pierdes. O sea, sí, no, 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 sería, yo creo que fue el timing perfecto. Oye, Manuel, pregunta, porque ahorita tocaste el tema hace rato, y, y esto es ya personal lo que te quiero preguntar. Tú inicias con Mundo Creepy, y sé que una de las primeras historias cuando utilizan loquendo fue Onironautas. Así es, sí. Yo le comenté a tu brother, al buen Kevin, que esa historia a mí me impactó mucho, de hecho, yo los conocí en el tiempo en el que Mundo Creepy tenía, tenía loquendo, porque estaba buscando un día en mi casa, si mal no recuerda, por ahí del 2013 o 2014, este, en 2014, ¿verdad? Más o menos fue cuando ustedes estaban. Sí, 2013 empezamos, 2014 habrá sido cuando el canal empezó a realmente agarrar como público. Ya, ahí yo estaba buscando como algo de terror, dije, a ver, en México, ¿qué canales hay? Porque había muchos en inglés, pero en español no, y dije, a ver, ¿quién tiene historias? Y entonces me topé con varios, pero no, no me hicieron clic, el tipo de narración, el tipo de historia, y cuando me topo con la de Onironauta, no, no, fue, me hizo un clic tremendo, pero hablando con Kevin me dice, ah, esa historia es de Manuel. Te quería preguntar algo, porque cuando yo escucho esa historia, como la inicia a narrar el personaje, el Onironauta, yo dije, a mí me suena que la persona que la escribió estuvo viviendo sueños lúcidos, güey. Yo no creo que esta sea una, una simple historia que se le ocurrió crear, porque mencionabas un montón de, de secuencias en las que se logran ciertos progresos, y me identifiqué mucho con la historia. La pregunta es esa, ¿tú realmente viviste sueños lúcidos, o la historia fue creada 100% de manera creativa? Desde que yo tenía unos 12 o 13 años, empecé a tener un trastorno de sueño muy común y muy feo, que se llama parálisis del sueño. Claro. Yo tenía mucho ese, ese problema, aún lo padezco de vez en cuando, pero solamente, y es, es como muy específico, pero si yo me levanto a las 8 de la mañana, y se me ocurre tomar una siesta a las 11 o 12 del mediodía, me va a dar parálisis del sueño. O sea, yo, si duermo durante la noche, a mis horas no pasa nada, pero si tomo una siesta durante el día, parálisis del sueño segura. Y ya después, en terapia, y hablando con médicos y gente, digamos, como yo estudié enfermería también, pues conocí muchos médicos, conocí muchos enfermeros, me decían que podía ser como por estrés y esto, ¿no? Por la adolescencia. Pero, pues, yo en ese momento me acuerdo que me puse a investigar mucho porque cuando tienes un trastorno así, que si nunca han tenido parálisis del sueño, básicamente es no poder moverte, estar consciente, pero dormido, o sea, tu cuerpo está dormido, tu mente está despierta, no puedes moverte y empiezas a alucinar un montón de cosas. En mi caso, eran alucinaciones auditivas. Yo siempre tuve los ojos cerrados, luego supe que había gente que le pasaba y que abrían los ojos y era peor porque veían cosas, ¿no? A mí nunca me pasó eso, afortunadamente, pero yo escuchaba como que alguien caminaba alrededor de mi cama, como que alguien se sentaba, hasta sentía así como la cama hundiéndose, ¿no? Y yo empecé a investigar al respecto y investigando sobre parálisis del sueño, me topo inevitablemente con sueños lúcidos y me doy cuenta de que es algo que también me pasaba con mucha frecuencia. O sea, yo muy seguido me daba cuenta de que estaba soñando. Y sí, lo que escribí en El Onironauta es en gran medida parte de lo que yo tenía como una especie de diario de mis sueños. Obviamente ya toda esta parte de combatir demonios y eso, pues esa es ficción, pero estas anécdotas, por ejemplo, es una que me acuerdo mucho. Yo cuando ya estaba como muy inmerso en esto, cuando dije, bueno, esto de los sueños lúcidos está súper interesante, a mí se me hace muy interesante, porque es como pues otro mundo, o sea, literalmente es eso, es como estar en otro lugar. Tu mente al menos está ahí, ¿no? Entonces yo quería como probar los límites de eso, como ver qué es lo que podía y no podía hacer. Y recuerdo mucho una ocasión donde yo dándome cuenta que estaba soñando, que ya me pasaba, o sea, llegó un punto donde me pasaba diario y era muy divertido para mí, porque ya me quería ir a dormir, o sea, desde que ya me quería ir a dormir para ver qué chingados voy a hacer, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba como en una ciudad muy desierta, o sea, como una ciudad completamente sola para mí, y había una máquina de dulces, y me acuerdo que yo me acerqué para ver las letras pequeñitas, porque quería ver qué decían, o sea, como que mi mente qué hacía. Y me acuerdo mucho de que me iba acercando y me di cuenta de que eran como marcas que de lejos parecían letras, pero de cerca no, eran como símbolos al azar que no, como rayitas, puntos, algo muy similar al braille, por ejemplo, pero escrito, ¿no? Que de lejos daba la impresión, como si fuera un videojuego con estas texturas, que cuando te acercas es como que pixelado, ¿no? Sí, claro. Es algo similar a eso. Luego me enteré que está esto de que supuestamente en sueños no puedes leer, yo no sabía eso. Y hay gente que dice que sí lee palabras, una amiga me comentaba hace poco que ella sí lee palabras, pero como al azar, o sea, como que, no sé. Perdón, globo de micrófono, así, como cosas que nada que ver, ¿no? Ok. Pero en general fueron vivencias que yo tuve y desde entonces yo tenía unos, no sé, unos 13, 14 años cuando pensé, pues, algún día yo no había escrito nada en mi vida, yo no tenía pensado dedicarme a nada de escritura, no pensé, o sea, no era como mi vocación, yo era más por la música. Entonces yo me acuerdo que desde esa edad dije, bueno, voy a hacer algo un día que se llame el onironauta, porque me gustó mucho la definición. Ok. De hecho, me uní a un blog, esa parte es cierta, me uní a un blog donde la gente compartía sus experiencias de sueños lúcidos. Ok. Este, en la historia, pues, es como que un lugar donde te reclutan y así, y te juntas con ellos en los sueños, en la vida real era más como, pues, un blog de gente hablando del tema, ¿no? Pero era muy interesante porque compartían sus experiencias, compartían sus diarios de los sueños, que es algo muy importante si quieres practicar esto de los sueños lúcidos, es llevar tu diario, como para tener muy presente siempre, hacerte la pregunta constante de si estás soñando, que es algo que por costumbre lo sigo haciendo. Ok. Es algo que te sirve porque si lo tienes como costumbre, cuando sí estés soñando lo vas a hacer y, pues, va a funcionar. Pero bueno, a lo que iba es que yo dije, voy a hacer algo que se llame el onironauta. No sé si un videojuego o una película, pero algún día tengo que hacerlo porque se oye bien chido. Por esos años sale una película llamada Inception. Por supuesto. Yo fui al cine, no me acuerdo qué película fui a ver, pero salió ese tráiler y yo me enojé mucho porque fue como, me ganaron mi idea. O sea, yo estaba como con esto de, nunca he visto una película que hable de los sueños. O sea, al menos que yo supiera, nunca había visto una película acerca de gente que se junta en los sueños, que se mete en los sueños de otros. Y sí recuerdo que sentí, bueno, si hago esta historia, me van a decir que me copié de Inception. Que sí pasó. Me acuerdo que había comentarios de que eso es una copia de Inception. Bueno, a pesar de que traté de hacerlo lo más original, como que separarlo porque no tiene nada que ver. O sea, aún es una trama donde se meten con una máquina para sacar como secretos de la gente y el onironauta es otra cosa diferente. Pero pues está este factor, ¿no? De que habla de los sueños. Pero es como decir que cualquier película de acción le copia a Rambo, ¿no? Bueno, es una temática. Pero pues sí, o sea, la respuesta corta a todo lo que acabo de decir es sí, pues yo tuve sueños lúcidos que se detuvieron en algún momento por ahí de mis 17, 18 años, no sé por qué. Todavía de repente puedo llegar a tener uno, todavía de repente puede darme parálisis del sueño. Pero en ese tiempo estoy hablando de entre mis 14 a 17, 18 años o 16, no sé. Me pasó casi cada noche. O era parálisis del sueño o eran sueños lúcidos. Pero tenía muchos trastornos de sueño. ¿Nunca te tocó pesadillas lúcidas? No, afortunadamente no. O sea, cuando me daba miedo era parálisis. Parálisis. Cuando yo estaba en los sueños lúcidos eran cosas chidas. O sea, como yo tratando de volar, yo tratando de... Que eso es algo también que me pasaba mucho. Que yo quería volar, ¿verdad? Me daban miedo las alturas, todavía me dan miedo las alturas, pero dije, es un sueño. Y aquí puedo ser Superman, ¿no? Y toda esta secuencia que cuento donde me elevaba y luego como que me daba miedo y me caía. Todo eso me pasó. O sea, son vivencias que yo tenía en los sueños y que quería contar en algún lado. Y pues salió esa historia que gustó mucho en su momento. Y pues sí, es un tema que me sigue apasionando mucho. Oye, sobre sueños lúcidos. ¿En algún momento te tocaron sueños que fueran tan cercanos a la realidad que tenías que ser anclas de realidad para saber si estabas soñando o si estabas despierto? Nunca me tocó así. Sí había gente que hablaba de eso en el blog este que te comenté. Que decían, esto de como los totems, ¿no? Precisamente de la película de Inception. Sí. De como para saber si están soñando o no. Pero en mi caso creo que mis sueños siempre se sentían diferente. Nunca me tocó algo tan cercano a la realidad. De hecho, la razón por la que yo me daba cuenta de que estaba soñando es que los sueños son muy irracionales. Tiendes a estar en un lugar y luego en otro. Tiendes a estar de repente en una situación medio fuera de lo común. Y yo siempre he sido como muy analítico. O sea, como yo mismo me preguntaba o encontraba discrepancias, ¿no? Y así es como me daba cuenta de que estaba soñando. O sea, por ponerte un ejemplo. Si estaba yo, no sé, en un bosque y me estaba persiguiendo el diablo. De repente era como que un momento en donde yo vivo no hay bosques. O sea, como porque estoy en un bosque. No cuestionas el diablo, pero sí el bosque. Claro que sí. ¿Y qué le hice yo al diablo para que se enoje? Yo siempre he sido un buen súbdito de... No, no es cierto. Siempre le llevo almas, ¿no? No, este... O sea, sí me cuestionaba de muchas cosas. Entonces, este tipo... Estoy exagerando con esta anécdota. Esto no pasó. Pero es como este tipo de cosas de que... ¿Por qué estoy de repente en el rancho de mi abuelita? Si yo hace rato estaba en mi casa en Matamoros, no, donde yo soy. Este tipo de cosas las notaba. Y creo que por eso no me llegó a pasar como que yo confundiera los sueños con la realidad. Lo que sí me llegó a preocupar, que es algo que comento incluso en la historia. Es estar tan emocionado con los sueños que me pudiera empezar a perder yo del mundo real. Porque yo siempre quería dormir. O sea, quería ir... Me desesperaba por quemar tiempo en el día para ir a dormir. Y eso, pues, a largo plazo me iba a terminar afectando, ¿no? Porque, pues, no podía dejar de lado mi vida real por dormir. Claro, te ibas a volver medio ermitaño y medio ajeno a las cuestiones sociales justamente por ese mundo de ensueño, ¿no? Sí que lo soy, pero no tiene que ver con los sueños. Es más como mi personalidad. Pero lo iba a ser más todavía. O sea, yo creo que sí. Me pude haber afectado, por ejemplo, pues, en la escuela y en... No sé, en mi vida en general. Entonces, por eso trataba también como que tenía cierto temor o cierto miedo de tampoco emocionarme de más. O sea, como verlo simplemente como algo chido que pasaba. O sea, nunca quise como clavarme tanto al punto de dejar de lado, pues, mi vida real. Una seguidora, hablando de este tema de los sueños, una seguidora me contó hace unos días algo que se me hizo bien extraño y que después me topé más de estas historias en la red. Antes nunca lo había escuchado. Yo soy un gran fanático de sueños lúcidos, lo tengo que decir, porque me pasó algo muy similar a ti. Este, yo no tenía parálisis del sueño. Eso no me ocurrió en algunas ocasiones, pero no fue algo constante. Lo que me pasó es que por ciertas situaciones que estaba viviendo, yo empecé a experimentar mucho con imaginar cosas al momento de estar despierto, tener como visualizaciones, todo lo que imaginaba intentaba visualizarlo. Y eso me llevó a que de repente empecé a experimentar sueños lúcidos de manera muy constante desde muy pequeño. Entonces, el tema me gustó. En el tiempo que a mí me pasa, ni siquiera existía ese término. No se hablaba de eso, ni había internet para poder indagar. Y a la gente a la que pregunté, hasta un doctor fue el que me mencionó este término, pero fue como 10 años después, ¿no? El punto es que el tema me encanta. Y llegó un momento en el que sí me metí de lleno a buscarlo. Y hasta hace muy poco me topé con esta cuestión repetida que me mencionó Magda. Ella me dice que en un sueño, ella soñó de repente que estaba como en un lugar medieval. Dice que dentro de sus sueños lúcidos es así. Siempre, como que ella siempre ha tenido un gran amor por cuestiones de época. Entonces, se sitúa en épocas distintas su parte creativa, ¿no? Dice, pero que ella escuchó en un TikTok que decían, nunca preguntes la hora. Y va y se acerca a alguien y le dice, ella toma conciencia que está soñando, y le dice, oye, ¿qué hora es? Y dice que instantáneamente la persona, los ojos se le ponen grises, se le queda viendo y voltea y le hace así. Y cuando ella se da cuenta, todas las personas que estaban en el sueño, como si fuera un programa de computadora, todos estaban haciéndolo así, le estaban viendo y todos con ojos grises. Y le dice, le pueden escuchar. Entonces, dice que ella se levantó asustadísima, dijo, ¿qué es esto? La sensación de lo que ella estaba acostumbrada a cambiar por completo. Y a partir de ese día, siente que cuando entra en sueños lúcidos, dice, ya no estoy tan cómoda como antes. Primero, porque noto cuando interactúo con cualquiera, no importa la temática, noto cierto brillo en sus ojos, como si ellos estuvieran conscientes de esa plática que sucedió hace días, como si estuvieran nada más esperando que vuelva a preguntar algo que no debo. Y lo otro es que siento que me están observando desde como rincones en el sueño. Y eso nunca me había pasado y tengo experimentando sueños lúcidos. ¿A ti no te había tocado escuchar esto de como ciertas reglas que no se deben de romper en? Nunca me había tocado, yo no había escuchado esto de la hora. Tampoco nunca se me ocurrió preguntar dentro de un sueño la hora. O sea, no es algo que... También, aunque estuvieras consciente, yo siento que sigues como en un estado medio extraño porque en un sueño lúcido no estás completamente consciente. Es como que sabes que es un sueño, pero no estás como aquí ahora, como cuando estás despierto. Es un poquito distinto. Lo que sí me pasaba, que eso también lo plasmé en la historia de la unironauta, lo puse como que... Como si te banearan de los sueños. O sea, como que si te sacaran cuando te das cuenta, ¿no? Y eso es porque las primeras veces, cuando yo me daba cuenta de que estaba soñando, me despertaba. O sea, era como un momento, este es un sueño. Y pum, entonces me empezaba, con el tiempo empecé a agarrar como ese callo, digamos, de darme cuenta que estaba soñando y era como si hubiera una cuenta regresiva. O sea, yo me acabo de dar cuenta y dije, tengo que hacer cosas ahorita antes de que me saquen, ¿no? O sea, antes de que me despierte. Porque algo pasaba que te dabas cuenta y no pasaba mucho tiempo antes de despertar. Como si el sueño te sacara. O así lo entendía yo, ¿no? Así en mis 14 años. Lo entendía como si te banearan del server, ¿no? Entonces, yo lo que trataba de hacer es que me daba cuenta e inmediatamente era como de que voy a tratar de volar, voy a tratar de hacer esto. Y en esos lapsos es donde yo hacía esto de explorar y de tratar de ver lo más que pudiera de explorar el mundo y poner atención para tratar de recordarlo al despertar. Porque es como si esta cuenta regresiva ya se hubiera activado, ¿no? De que te das cuenta y te van a sacar. Ya con el tiempo, como que con práctica, empecé a durar más ahí. O sea, como que ya no era inmediato, pero sí seguía. Como que yo no sabía en qué momento iba a pasar, pero sabía que me iba a despertar como en cualquier momento. No era como que este tiempo infinito o de estar toda la noche y estar horas ahí. O sea, era un tiempo... Es difícil medir el tiempo en un sueño, pero sí era algo, digamos, pues casi inmediato, era rápido. ¿Te tocaba a ti la sensación del tiempo que por medio de esa sensación de cómo fluía el tiempo era uno de tus indicadores de estoy soñando? ¿Porque no se sentía igual que en la vida real o eso nunca te ocurrió? Algo que me pasaba mucho era que yo no sé por qué de repente no podía correr. Esto yo lo he escuchado en cuanto a pesadillas, que te va persiguiendo algo y como que sientes los pies muy pesados o como si no te pudieras mover, como si estuvieras bajo el agua, no sé. Y esto a mí me llegó a pasar, pero no siendo perseguido por algo, o a lo mejor en algún momento sí, la verdad no me acuerdo bien, pero que yo recuerde, yo trataba de correr en los sueños y muchas veces no podía. Me pasaba eso de sentirme pesado, de sentirme raro. Ya a veces sí podía, que era cuando yo trataba de correr para volar, pero la mayoría de las veces me pasaba eso de sentirme pesado. Algo que a mí me hacía sentir que estaba soñando era el cielo, porque se veía diferente, o sea, no se veía ni azul ni como un atardecer, era como un color raro, o sea, como moradito, o sea, como algo que me daba a entender que no era como el cielo real, ¿no? Era muy extraño. Me acuerdo que yo muy frecuentemente veía el cielo, porque me parecía interesante. O sea, de hecho, a mí me parecía muy interesante como en esos juegos de sandbox. Lo equiparon mucho con un videojuego porque siento que como que tiene similitudes, pero me parecía muy interesante más que lo que yo pudiera hacer, lo que mi mente podía crear. Entonces, yo era mucho de explorar. Cuando me daba cuenta era mucho de ver el suelo, de ver la tierra, de ver los árboles, de ver el cielo, de ver cuánto detalle había, de ver cómo era la ciudad, de saber cómo eran las calles, es tratar de hablar con la gente y saber cómo eran, de ver si eran caras que yo conocía o no. Que de hecho, mucho después me enteré que las caras que ves son los sueños. O sea, tu cerebro no puede inventar una cara nueva, sino que toma de una base de datos que tiene ahí. ¿Qué puede ser gente que viste en la calle y ni siquiera le pusiste atención, pero tu mente ya tomó esa imagen, ¿no? Y de repente lo vas a ver ahí. Y también, al menos, no sé, yo no solía soñar como muy en HD, porque las facciones de la gente normalmente no eran tan claras. O sea, me pasaba similar a las letras. Como que si tú les prestabas atención, si tú veías a la gente de tus sueños así como a los ojos directamente, como que no son personas 100%, o sea, con todos los detalles, ¿no? Hay como ciertas cosas como que no tienen facciones tan marcadas. Es algo difícil de explicar, pero era algo que me llamaba mucho la atención, que en los sueños, como los míos, no estaban tan bien hechos, ¿no? En cuanto a lo visual. O sea, como que tenían sus fallos. ¡Qué interesante! De las cosas que te hacían a ti percibir que esto era un sueño, uno me dice ser el cielo, el otro las cuestiones de lógica y que fuera algo inverosímil. ¿Recuerdas algún otra que para ti sea...? Yo también me fijaba en esto para darme cuenta si si era sueño o no. Pues, a ver, haciendo memoria es lo que recuerdo ahora. Obviamente el hecho de que yo pudiera hacer cosas que en la vida real, ¿no? Bueno, sí. O sea, de repente era como... No sé. O sea, pues esto de tratar de volar. Hubo un sueño que me dio mucho coraje porque yo... Fíjate, en ese no me di cuenta de que estaba soñando, ¿eh? Yo estaba en mi cuarto, así como estoy ahora frente a mi escritorio, y había estado como viendo muchos documentales sobre estas cosas de... En los cincuentas y sesentas que los gobiernos querían hacer o medir científicamente cosas como la telequinesis y eso. Entonces, me acuerdo que yo, no sé por qué, tenía como un papelito ahí en el escritorio, y le hice así como tipo, lleva ahí, y se movió un poquito. Y me emocioné mucho, de que chinga, esto fue por mí. Y lo moví de nuevo y se movió. Y luego dije, ¿qué pedo? O sea, tengo... De verdad estoy haciendo esto. Y empecé a mover cosas con mi mente. Y luego empecé a flotar yo. Y luego me desperté. Y fue de puta madre. O sea, creí que ya era un Jedi. Pero fue muy extraño, porque fue un sueño súper cortito. O sea, no había discrepancias ahí. Estaba yo en mi escritorio. O sea, no había nada raro. Más allá de que yo podía mover cosas con la mente, ¿no? Pero como que me emocioné tanto con eso, con lo que estaba pasando, que no me puse a pensar en que podía ser un sueño. Y cuando me desperté sí fue un poco decepcionante. Ok, ok. Duda, también me mencionaste que tú padeciste y al día de hoy todavía un poco lo de parálisis del sueño. Con la experiencia, o más bien, por el tiempo prolongado que lo has vivido, ¿en algún punto te acostumbraste a esto y dejó de ser importante? ¿O no ocurrió eso? No te acostumbras como tal. O sea, es que es muy extraño. Como funciona tu cerebro, tu mente, es... Digamos que todo tiene que tener sentido. O sea, por eso es que tú cambias de escenario en los sueños muy fácilmente. Por ejemplo, si estás caminando por una calle en medio de una ciudad de Nueva York, de repente volteas y ves un río, tu cerebro te dice, no puedes ver un río porque estoy en medio de la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando tú volteas arriba, ya estás en otro lugar. En un lugar donde sí puede haber un río, ¿no? Porque tu cerebro trata de acomodarlo. Y con la parálisis del sueño, lo que dicen es que tiene mucho que ver tu estado de ánimo para lo que ves o para lo que sientes, ¿no? Sí, claro. Entonces, puedes tener un muy mal viaje si estás como asustado o si piensas que va a pasar algo malo y como que tu mente te lo potencia. Lo que pasa es que es muy desesperante no poder moverte y como estás con los ojos cerrados, empiezas a sentirte vulnerable. Y como te sientes vulnerable, tu cerebro empieza a crearte estas alucinaciones auditivas de que, ah, alguien se va a meter a tu casa. Alguien está forzando la puerta en este momento y se escuchan sus pasos y va caminando hacia tu cama. Según tengo entendido, es un intento por despertarte. O sea, es tu cerebro tratando de que te despiertes, pero es una especie de fallo. Bueno, nosotros tenemos, no recuerdo, o sea, no quiero decir mentiras, así que no voy a decir el nombre, pero no recuerdo cómo se llama esta glándula que tenemos, que es como una especie de candado, que es lo que te hace que te paralices al dormir. Y es algo muy bueno, es algo que tiene una función. Porque si no lo tuviéramos, tú estás soñando que estás corriendo y estarías así en la cama. Entonces, tu cerebro tiene que bloquearte tu movimiento para que tú puedas soñar y estar en la cama sin moverte, ¿no? A la gente que tiene problemas con esto, que es algo muy curioso, son los sonámbulos. Entonces, yo, por ejemplo, no podría ser sonámbulo porque tengo este problema de la parálisis del sueño, que este candado, digamos, se queda pegado de alguna forma o yo me quedo atrapado en mi cuerpo por un momento. La gente que sonámbula, tú le puedes preguntar a alguien que sufre de sonambulismo, te puedo asegurar que rara vez o nunca han tenido parálisis del sueño, porque es como un padecimiento totalmente contrario. Este candado o es muy débil o es muy fuerte y es lo que te hace que tengas o parálisis del sueño o que camines dormido, porque es lo que te impide moverte. Qué loco, qué buena explicación. De hecho, eres la primera persona que lo ha aterrizado tan también la cuestión de la parálisis del sueño. Te agradezco mucho porque la audiencia a veces tiende mucho a relacionarlo a cuestiones paranormales. Sí me ha tocado casos en los que dices, sí está muy extraño lo que está pasando ahí. O sea, eso ya no pareciera una parálisis, pero es uno en cada mil casos. O sea, el resto de casos. Ajá. La razón por la que yo domino este tema es porque te digo, me pasó desde los 12 y cuando a ti te pasa algo, investigas o al menos yo soy así. Te tratas de buscar explicaciones, tratas de entender por qué me pasa esto. Entonces, yo encontré todas estas explicaciones, pero a lo que iba es a que nunca te acostumbras del todo, porque aunque tú sepas qué va a pasar, no puedes evitar el malestar y la desesperación. Y aunque trates de estar tranquilo, o yo trataba de decir, no me voy a asustar, empezaba a oír un ruido y empezaba, porque siempre está esta duda de qué tal que ahora sí alguien se está metiendo a mi casa. Sí, es real, claro. Y qué tal si ahorita sí está alguien como que forzando la puerta y yo estoy aquí haciendo un pendejo porque creo que es parálisis del sueño, ¿no? Entonces, como está esta parte inconsciente que siempre te está como molestando, ¿no? Como creo que al final, aunque yo estaba acostumbrado, lo que pasaba es que antes de la parálisis, no sé si a ti dices que te ha pasado muy poco, pero antes de la parálisis hay como un zumbido, o al menos a mí me pasa eso. Es como un zumbido y luego ya estás paralizado. Entonces, a mí me pasaba eso y yo era como que chinga, otra vez. O sea, como que ya era como que me voy a paralizar otra vez, maldita sea. Entonces, sentía todo esto, escuchaba todas estas cosas y trataba de no poner atención, pero inevitablemente me asustaba otra vez y volvía como que a estar en este estado, pues, bastante incómodo. Porque creo que es, aunque no quieras hacerlo o de manera consciente no quieras hacerlo, es inevitable, por mero instinto de supervivencia, pues, el no sentirte vulnerable al no poder moverte, ¿no? Y escuchar cosas que están a tu alrededor. Lo más fuerte que me llegó a pasar, y solo fue una vez. Claro. ¿Has escuchado? Obviamente has escuchado esto de que se te sube el muerto, ¿no? Que es como lo clásico. Presión del pecho, ver sombras, ok. Yo llegué a sentir como alguien, no solo, lo más común era oír gente como a mi alrededor y como que se apoyaban en la cama. Pero en esa ocasión sentí que alguien se subió en mi pecho, y luego me tomó del cuello y empezó a ahorcarme, o sea, a, pues, asfixiarme, pero de una manera, que te asfixienes ya es violento, pero de una manera violenta, en el sentido de que no era solo esto, era esto. Así como de agitándome y yo estaba, no podía respirar, o sea, fue algo muy feo. Afortunadamente solo me pasó una sola vez, pero sí fue una experiencia muy, pues, traumática. O sea, sí fue algo que me marcó bastante y me dio mucho miedo. Ya después de eso volvieron como que las parálisis normales, ¿no? Pero, pero, pues, sí, dejó, dejó de pasar. Y afortunadamente aún pasa, o sea, es como, cuando digo que dejó de pasar, es que me dejó de pasar cada noche. Sí. Pero aún hoy puede volver a pasar. De hecho, mi esposa ya lo sabe. Yo tengo ahí como mi protocolo con ella, de que lo que, lo que sí puedes hacer, o lo que yo sí puedo hacer estando en parálisis, lo que puedo mover son los ojos sin abrirlos, pero puedo mover los ojos así y puedo respirar, respirar a la velocidad que yo quiera. Entonces, cuando yo estoy paralizado, empiezo a respirar muy agitadamente a propósito para que mi esposa me despierte. Ok. Entonces, si ella me escucha que la noche estoy, es como que, ey, 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 y ya me despierto, ya le digo, gracias, y me vuelvo a dormir, ¿no? Normalmente, cuando me vuelvo a dormir ya no me pasa, pero antes no era así, era como si te jalara de regreso. Sí. Era como un sueño súper pesado, o sea, me despertaba de la parálisis del sueño, y aunque yo veía que me quisiera parar de la cama, se me cerraban los ojos, y escuchaba este zumbido como si me jalara de vuelta el sueño, ¿no? Un sueño súper pesado, horrible, pero afortunadamente ya no pasa así. Ya mi esposa me despierta, ya yo me vuelvo a dormir y no pasa nada, pero es algo que sí me, o sea, te acostumbras en el sentido de que ya sabes qué va a pasar, pero al menos yo nunca logré acostumbrarme al punto de ya no sentirme con malestar o ya no sentirme asustado, pues no me llegó a pasar así. Es que está bien interesante porque aquí quiero aprovechar para las personas que nos escuchan, lo que sucede también dentro de la parálisis del sueño, y es justo lo que estás viviendo, y a muchos les pasa, es que como está este bloqueo físico, pero aparte estás somnoliento, eso es una parte bien importante porque estás despierto, pero no estás despierto al 100%, o sea, no estás en tu capacidad máxima. Se abre la parte creativa de nuestra mente y la parte creativa está en un contacto muy fuerte con la parte emotiva, donde le cae una gotita de angustia, entra directo al archivo y a partir de ahí es una cuestión creativa. Si la persona tiende a tener muy buen oído o en la parte kinestésica es donde más contacto tiene, va a empezar a sentir cosas, va a empezar a escuchar cosas creativas y con la gota de emoción. Pero si la emoción es terror, vas a escuchar cosas súper aterradoras. Si son cosas que se angustia, por ahí se va a ir, ¿no? Entonces, lo que dices es también, se vuelve como un ciclo dificilísimo de salir de ahí porque no estás consciente al 100%, están disparadas las emociones. Aparte, hay un factor real que está haciendo que esto aumente y se están disparando más factores a la vez. Entonces, se vuelve un ciclo en el que salir de ahí es cada vez más difícil. ¿Qué loco que descubriste, o no sé si lo viste en algún foro, que con un trigger externo, o sea, un tipo de ancla externa, puedes salir de la parálisis mucho más rápido, en este caso tu esposa? ¿Eso cómo lo descubriste? Porque es un gran descubrimiento. Eso lo descubrí yo solo, porque me di cuenta de que por más que yo tratara de despertarme, no podía, pero si había algo externo real, sí. Por alguna razón, como que supongo, eso ya es especulación mía, por lo que he leído y por lo que entiendo, que supongo que tu cuerpo está dormido, pero está siempre alerta, ¿no? O sea, si escuchas un sonido muy estridente, obviamente hay gente que tiene el sueño más pesado que otras personas. Yo soy de sueño ligero, relativamente. Pero si a ti te mueven o te hablan, te despiertas. Si estés con parálisis de sueño, con sueño lúcido, como sea, te despiertas. Que, por cierto, nosotros soñamos... Mucha gente cree que, ah, estuve toda la noche soñando esto, pero realmente soñamos en los últimos momentos antes de despertar. En el sueño profundo no soñamos. Cuando descansas completamente, que tus ondas cerebrales están como súper bajas, no estás soñando, estás dormido. O sea, la mayor parte de la noche dormimos durante horas y los sueños vienen siempre en el último momento antes de despertar. No, no, de nuevo, no me atrevo a decir si es en el sueño REM, porque no lo recuerdo y probablemente la gente aquí en los comentarios me corregirá. Pero si es en una etapa ya de la vigilia o ya como que antes de despertar. Por eso es que en pesadillas, en sueños, te despiertas justamente y ya es de día o ya es como la hora de, pues sí, de irte a trabajar, ¿no? Es raro que alguien se despierte a medianoche o poco después de haber ido a dormir. Sí puede pasar porque también soñamos justo después de dormir. O sea, es como esta etapa. Como justo después de dormir, pero lo más común es antes de despertar. Entonces, la parálisis del sueño ocurre más o menos en una etapa similar. Por lo que es muy común que tu cuerpo y tu cerebro ya estén alerta para despertar. Y es mucho más fácil que alguien te pueda mover, te puedan... Sí, o sea, en el momento en que mi esposa, digamos, toca mi pecho o me mueve del hombro, como que mi cerebro, o sea, le libera. O sea, libera mi cuerpo y ya me puedo mover porque es un factor externo. Y no sé cuándo lo descubrí. O sea, no te sé decir como no hay una anécdota así de que a partir de aquí. Simplemente recuerdo que en algún momento yo le dije a ella que si me escuchaba respirar muy agitado, me despertara y funcionó. Pero no tengo como una anécdota especial al respecto. Ya, ya, ya. Pero pues así lo descubrí y funciona. Serendipia, por así decirlo. Ok. Sí, para quien le sirva, pues ahí está. Y también, algo muy curioso, es que por más que tengas pesadillas y por más que tengas parálisis del sueño, normalmente durante el día como que no piensas en ello. Sí, es correcto. Entonces, yo me iba a la escuela y me olvidaba de eso. O sea, no lo tenía como presente todo el tiempo. No era como para yo decirle a mis papás, oigan, llévenme con un doctor o con alguien porque tengo este problema. Porque no era un problema. Al menos yo no lo veía como un problema durante el día. O sea, ya cuando me iba a dormir, era como que ¡ay, ching! Otra vez me puedo dar parálisis del sueño, ¿no? Y era horrible durante la noche y era horrible como cuando pasaba. Pero de nuevo, te despiertas al otro día, te hablan para desayunar y ya se te olvida que estabas ahorita como súper asustado, ¿no? Ya como que te anclas en la realidad y tus preocupaciones vuelven a ser pues estas preocupaciones de la tarea y de que la, no sé, la chica que te gusta en la secundaria y estas cosas. Entonces, ya no durante el día, no sé tú, pero al menos a mí me pasaba que durante el día no lo tenía muy presente. Sí, de hecho es una forma en la que el cerebro como que no lo prioriza durante el día, no lo vuelve tan traumático. Totalmente de acuerdo. Y eso va haciendo que de cierta manera te acostumbres a que es parte de tu ciclo de vida. Justamente porque en el día no es prioritario, no está tan ahí como para resolverlo. Duda. Por todo lo que me estás diciendo, me da la impresión que eres una persona que se carga mucho a la ciencia, mucho a la explicación verosímil. ¿Tú crees en lo paranormal? Honestamente. No tengo, la verdad, no. O sea, no soy, soy escéptico, pero no es como que no crea, a ver, es difícil de explicar. Si llega alguien y me dice que vivió algo raro, yo no es que no le crea que vivió algo raro. Más bien, yo siempre voy a buscar como la explicación, pues más racional o más apegada, como la navaja de Ockham, ¿no? Esto de que la explicación más simple normalmente suele ser la correcta. Pero no soy el tipo de persona que juzga o se burla de la gente que vive estas cosas. A mí nunca me pasó nada que yo pueda decir que es paranormal. Lo más cercano ha sido esto, ¿no? La parálisis del sueño. Sin embargo, a diario recibimos historias en el canal que son muy buenas historias y de gente que realmente la pasó mal y vivieron cosas feas. Y yo creo, si bien pienso que probablemente hubo una explicación o tal vez hay una explicación para si yo en mi casa veo que se caen las cosas o veo sombras, a lo mejor es algo que todavía no descubrimos científicamente que no podemos explicar aún. Y a lo mejor en 100 años o en 20, tal vez, a como van las cosas avanzando, podamos llegar a explicarlo. Pero sí soy muy racional en el sentido de que no me voy primero por la explicación paranormal. Siempre trato de encontrar, o sea, todo esto que te digo, mucha gente creo que pudo haberse ido, en mi caso, a buscar blogs del tipo paranormal para explicar la parálisis del sueño o para explicar los sueños lúcidos. Yo cuando me di cuenta de esto y quería buscar una solución, pues me fui a buscar en blogs, digamos, que lo explicaran de manera científica. Me fui a buscar postulados y como informes y cosas así, un poco más académicas, digamos, porque siempre he sido, yo era muy fan todavía, soy muy fan de Volver al Futuro. Y yo era, la mayoría creo que se identifican mucho con Marti o quieren ser Marti y yo quería ser el doc. O sea, yo de niño yo quería ser un científico y hacer inventos y así, yo mi héroe todavía sigue siendo el doc Brown de Volver al Futuro. Entonces me acuerdo mucho de que él tenía una anécdota que decía que ese día supo que iba a dedicar su vida a la ciencia, ¿no? Cuando leyó Julio Verne. Entonces yo me acuerdo mucho de eso y yo desde niño, que tenía ocho o nueve años, yo decía eso de que yo quiero dedicar mi vida a la ciencia, ¿no? Y me emocionaba mucho la idea de ser científico. En la escuela me interesaban mucho las materias de biología, también de historia y todo esto, ¿no? Las matemáticas nunca se me dieron mucho que me hubiera servido para ser científico, pero me gustaba. Bueno, se me daban, pero me aburrían. O sea, porque yo era bueno en matemáticas, pero no me gustaban. O sea, no era lo que disfrutara. Pero bueno, yo este sueño de ser científico lo fui dejando porque me di cuenta de que ser científico no era estar en tu laboratorio inventando cosas. Eso es más ser un inventor. Más bien era como que pues tienes que ser biólogo, tienes que ser algo así. Y se fue quedando más como un sueño infantil, pero siempre le tuve mucho amor a la ciencia hasta la fecha. Pero también le tengo mucho amor a los relatos de terror. Entonces, a mí me gustaba mucho leer Edgar Allan Poe y leer Lovecraft y luego Stephen King y todo esto, ¿no? Me empecé a empapar mucho del tema. Empecé a conocer mucho del tema. Y a mí lo que me gusta mucho, algo que yo hacía, la verdad ya no lo hago ya, también igual por falta de tiempo, por obligaciones. Pero me gustaba mucho, por ejemplo, leer sobre un tema, no sé, los duendes, ¿no? Es como de, ay, me ponía a leer historias de duendes y folclor y cómo es que están presentes en la cultura mexicana, como en la cultura celta, como los irlandeses, o sea, todo esto. Y me ponía, me empapaba mucho del tema del lado folclórico paranormal. Y luego, a ver, ¿qué dice la ciencia de los duendes? Y es como que me iba a contrastar. Entonces, para mí una cosa no invalida lo valioso de la otra. O sea, para mí el hecho de que la ciencia te diga que no se puede comprobar, que no hay, pues, ni una sola evidencia científica de que existan los duendes, no quita que las historias del folclor y que las leyendas y que lo que me contaba mi abuelita de los chaneques, no le quita valor y no le quita para mí lo interesante ni lo, pues, lo bonito de estas historias, ¿no? Entonces, a mí, yo vengo de una familia, pues, mi abuelita y todos de rancho que se juntaban en la fogata en Año Nuevo, así, a contar historias de terror y eso a mí me daba miedo de niño. Ok. Entonces, le tengo muchísimo cariño a todo lo paranormal. Le tengo mucho, mucho cariño. Y a pesar de que sí soy como muy de... O sea, yo en mi tiempo libre escucho más podcasts de divulgación científica que de terror, por ejemplo. Pero también escucho de terror y también escucho paranormal. Escucho crimen real. Y me gusta mucho. Siento que soy como una combinación medio rara ahí de gustos. Porque yo tengo amigos, como yo, que les gusta la ciencia y suelen ser como muy... ¿Extremistas? Sí, o sea, como que están en este punto donde tachan de pérdida de tiempo, ¿no? A ver películas de terror o hay cosas que no existen. Y es como... No, güey. O sea, no es como... No sé. Como con una actitud un poco elitista, tal vez, ¿no? De que no, pues la razón y esto. Y también tengo conocidos y gente muy... De lo paranormal que piensa que los científicos están coludidos para apuntar cosas y así. Entonces, como yo tengo esta información, digamos, de ambos lados, veo que hay extremos ahí medio... O sea, yo soy de la idea de que no puedes restarle valor al folclor y a las historias y dejar de respetar a la gente por tener creencias y historias que son muy interesantes ni tampoco desacreditar todo lo científico porque ahí sí ya es como que... O sea, es negar como un montón de cosas súper comprobables, pero... Pero pues sí. O sea, respondiendo... Siempre me voy como que divago mucho, como te dije, pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, no soy creyente de lo paranormal, me gusta mucho y lo respeto muchísimo, pero sí soy más del lado de la explicación científica. Me encanta la respuesta. De hecho, te agradezco mucho que seas tan abierto con tus respuestas y tan honesto, porque el foro, este podcast, realmente se basa más que en darle peso a lo paranormal, es darle peso a las experiencias que cada uno tiene, porque yo siempre les digo que es la gente, la audiencia. Para ustedes son historias, pero yo estoy compartiendo vida con las personas con las que estoy platicando. Entonces, cada quien tiene derecho a tener su propia perspectiva porque tiene que ver con la historia que trae atrás, que tiene que ver con la familia en la que se crió, en las circunstancias en las que está. Y eso va haciendo que tenga... Cada uno tenemos nuestra visión de mundo, ¿no? Pero me trajiste un recuerdo bien fregón el querido Manuel. Mi familia también era un contraste muy fuerte. O sea, mi papá era un gran creyente católico, pero al mismo tiempo era una persona hiper escéptica. Solo creía en eso y exclusivamente en dos, tres puntos. Todo lo demás para él era una ridiculez y siempre buscaba argumentos científicos con los cuales tumbar las cosas. Entonces, era un contraste muy loco. Pero en mi casa, en la casa de mi familia, en el lado materno, desde muy pequeño contaban una historia que decían que en la casa en la que vivieron mis tías cuando eran pequeñas, en el patio llegaron a ver a varias ocasiones un señor con ropas muy antiguas que las veía en el patio y señalaba el piso. Y que cuando ellas le hablaban a mi abuela y le contaban eso, mi abuela se ponía como estérica y se las llevaba. Y con los años les contó que esa persona era un fantasma. Que ella atrás, o sea, ella también lo veía, pero era traslúcida. Entonces, que con el tiempo ya se mudan y después se enteran que en el lugar en el que señalaba hay un tesoro. Realmente, esa historia, ya cuando voy creciendo, empiezan a haber muchas versiones de ella. Me doy cuenta que detrás de eso nunca lo comprobaron, pero no dejó de ser algo increíble que me marcó mucho y apreciar la historia en sí por la historia, no más allá de decir real. Sí, exacto. O si es fantástico, no importa. Entonces, un buen relato se aprecia como tal. Tengo una duda contigo, ya que por lo que me mencionas, tu familia tiene muchas creencias sobre historias folclóricas. ¿Recuerdas cuál fue la primera o alguna que te haya marcado especialmente o que te haya gustado mucho? Yo tengo un tío todavía, porque aún vive mi tío, tío Benito, que él siempre contaba historias de terror. Luego, con el tiempo, como te pasó a ti, yo me daba cuenta de que lo que me contaba eran leyendas muy comunes, porque te vas dando cuenta de que siempre es esta historia de el señor que iba en su bicicleta, alguien le pide que lo lleve, le dice que no y luego se lo encuentra más adelante o hay otra variante donde siente que se subió detrás de él. Ok. Mi tío me contaba esas leyendas, pero era muy bueno contando porque él no decía hay una leyenda de un señor que le pasó esto. No, no, no. Él decía yo venía hace dos semanas. Ah, qué loco. Se ponía como el protagonista. Sí, sí, sí. Él siempre me contaba o sea, llegó un punto de que qué onda mi tío le pasa algo paranormal cada semana, ¿no? Pero lo hacía, ahora lo entiendo, que él lo hacía más como para entretener, o sea, como nos contaba para asustarnos, para, o sea, pero lo hacía de una manera muy, muy, muy buen contador de historias porque era, no sé si llegaste a ver estos videos de, olvidé el nombre de este señor, un señor argentino de bigote que ya falleció, que tenía unos videos ahí en YouTube, no sé si eran de un programa de televisión que estaba fumando siempre y te contaba historias de Edgar Allan Poe, te contaba historias de... No, fíjate, no tengo el gusto. Su, su nombre era Alberto Laiceca. Alberto Laiceca. Alberto Laiceca, ok. Contaba como en forma de anécdota, ¿no? Y estaba así sentado fumando con su, con su cigarro, este, y te decía de que había una persona que vivía ahí con una voz increíble. te lo recomiendo, se lo recomiendo que lo vean. Fue del primer contenido de YouTube que yo vi así de terror que me encantó. Mi tío tenía una forma así de narrar, o sea, era como, él se sentaba ahí, igual, este, no fumaba, pero se sentaba ahí y empezaba a contarte como si a él hubiera pasado, o sea, de que yo, y lo mejor es que ahí en el rancho de mi abuelita, que en paz descanse, pues, es como muy, o sea, es totalmente aislado, ¿no? Es monte, vías del tren abandonadas que estaban por ahí cerca, una brecha y llegabas a una comunidad que eran tres o cuatro cuadras, este, con muy poquitas casas de estos pueblitos donde todos se conocen, ¿no? Y lo demás era así como que, pues, huertos y sembradíos, ¿no? Ok. Entonces, había casas abandonadas por ahí, había molinos viejos, era como todo muy, o sea, había muchas cosas, había una hacienda abandonada por ahí cerca. Qué loco, muy, muy pintoresco el lugar, bastante escalofriante. a mí, y de noche era así de que, pues, ahí en el pueblito había luces, ¿no? Pero, te asomabas a la ventana y era oscuridad total, completa, porque la ciudad más cerca, o sea, era como un pueblo aledaño a una ciudad, pero la ciudad quedaba como a 20 minutos en auto. Ok. Entonces, sí era así como, como que, pues, se veía un resplandor así a lo lejos que era la ciudad y lo demás era todo oscuridad. Ya. y él nos, nos contaba, por ejemplo, así de, en ese puente que está allá que se alcanza a ver, ¿no? Se aparece una mujer con unas cadenas que las tira al río y llora. Y si tú vas de noche, ahí se te va a aparecer. Wow. Entonces, en lugar de contarte para mí estas historias, en lugar de hace mucho tiempo en un lugar lejano, era aquí en este pozo de agua pasó esto. Y en el puente de allá y en la hacienda abandonada que se ve desde aquí, también se aparece no sé quién. y a mí se me apareció el diablo en esa piedra que está ahí y así como, o sea, eran, para mí me daba mucho miedo, o sea, estás hablando de que yo tenía siete, ocho años y mi tío nos contaba esas historias y yo era de los más chicos de mis primos. Mis primos más grandes tenían ya diez años, doce años y de repente empezaban a contar de que, ah, sí, yo lo vi también y que a mí me dijeron que, o sea, como que le iban alimentando, ¿no? Ok. Ahora ya más grande me doy cuenta de que pues era pura diversión, o sea, era como para asustar nada más, pero yo me lo creía de niño, para mí era, o sea, ¿por qué te va a mentir un adulto, ¿no? Sí. Era así como ese tipo de cosas. Entonces, yo no recuerdo en específico porque eran muchas, pero estas historias clásicas que él decía que iba en la bicicleta y luego una vez vio a la muerte que estaba fumando un cigarro ahí y dice que él no se asustó, que nada más le saludó, así de que, ah, ahí está la muerte. Ok. Ajá, y que la muerte le saludó así también nada más, como de que lo vi, que dice él como que se la topó descansando por ahí y así, eso me daba mucho miedo, era muy curioso porque no es una historia, no le pasó nada malo, o sea, no fue nada raro, pero yo de niño pensar que podía ir caminando por ahí y toparme a la muerte, pues sí me daba, me daba miedo, ¿no? Y también de que no, que yo vi al diablo y que me pidió igual ahí en la bicicleta, este, que lo llevara y yo no quise y luego sentí que se subió detrás de mí, ¿no? Y sentí sus manos frías en mis hombros y así, ese tipo de historias, me gustaban mucho, se me hacían muy, muy aterradoras y mucho de lo que yo cuento, siento, o sea, de lo que yo escribo, no sé si lo hayan notado la gente, pero yo escribo mucho de campo, o sea, yo, mis historias, la gran mayoría ocurren en el campo y muchas ocurren en lugares que que es donde vivía ahí mi abuelita, o sea, hay una historia que se llama El Tesoro del Diablo donde hablo de un campo enorme donde hay un solo árbol grande y eso es lo que se veía desde la ventana cuando me tocaba dormir ahí en uno de los cuartos de la casa de mi abuelita y a mí me daba miedo eso porque volteabas y se veía solo como oscuridad, estaba la Sierra Madre Oriental ahí de fondo, las montañas y un árbol, este, unas vías del tren abandonadas también, yo tengo una historia en un puente de, que escribí una historia sobre un puente donde pasaba el tren, o sea, como que se sitúan mucho en ese lugar porque es lo que más me marcó en cuanto a cosas paranormales y de terror, tengo historias también de tesoros, este, El Tesoro del Diablo tiene que ver con eso, de tesoros enterrados, de ese tipo de historias como mucho más rurales, ¿no? Y Kevin escribe más urbano, o sea, es como él, pues él es de la Ciudad de México y luego después se crió, nunca, nunca estuvo, digamos, en el campo, o sea, no le tocó esta vida de campo, no tiene como esa relación con las cosas rurales, entonces sus historias transcurren más como en ciudades, en edificios, de departamentos y pues inevitablemente se refleja lo que uno escribe, ¿no? en sus vivencias, o sea, comparado con con lo que vivió. A ti te llegan un chorro de historias, se nota por lo que me estás diciendo que tú ya las pruebas y sabes quién te está escribiendo, o sea, puedes sacar un poquito como la persona que está detrás de esa pluma o de ese teclado, ¿cómo distingues del que te está escribiendo cosas reales? O sea, yo sé que no hay forma de comprobarlo, ese no es el punto, pero que dices, esto es inventado ciento por ciento, ¿no? Aunque la historia esté muy buena, esto es inventado, ¿cómo lo distingues? ¿desde tu experiencia? La historia que es real carece mucho y muchas veces de detalles. La historia que es escrita, por más buena que esté, está llena de descripciones, detalles, fechas, lugares, porque es lo que hace un escritor, o sea, en una historia real, si yo te pregunto, hace tres días, este, hace tres días viste un fantasma, por ejemplo, me vas a contar que oíste un ruido, me vas a contar que bajaste la escalera, que abriste la puerta, pero no te vas a acordar de qué hora era exactamente, no te vas a acordar de qué ropa traías puesta, tal vez, no te vas a acordar de esos detalles que uno día a día no los está anotando en una libreta, que es lo que pasa luego si tienes que dar una declaración a alguna autoridad, ¿no? Que te preguntan cosas en las películas de qué estaba haciendo el 12 de octubre a las tres y media de la tarde, es como, no tengo puta idea, porque no llevo un diario con horarios de lo que estoy haciendo todos los días, ¿no? Y en una historia ficticia, una historia que alguien escribió normalmente, es como, eran las nueve con cuarenta y siete de la noche, yo llevaba mi pijama nueva que me acababan de regalar dos días atrás, que había estado en oferta, me la compraron a siete noventa y cinco, o sea, es como, estos detalles enriquecen una historia ficticia y en un libro lo agradeces mucho, o sea, un Stephen King que te dice qué marca de zapatos y como que, cómo estaba el clima y todo esto, está bien chido, pero como anécdota se revela, digamos, que no es una vivencia, digamos, personal, o bien es una vivencia personal donde ya le metiste pues más cremita, ¿no? Sí, 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 no sé si te ha pasado, a mí una de las primeras experiencias, recién inicié este canal y contamos varias historias, como te mencionaba, en este canal es mucho sobre las experiencias personales, por eso no es tanto como de prueba y error y expertos porque no va por ahí, una persona me dice yo te quiero contar lo que me pasó y yo, ah, ok, por favor, cuéntame tu historia, ¿no? Y me manda algo así que inicia, mis pensamientos estriban y devanan la mente, ya empezamos pésimo, güey, o sea, claro que nadie comenta así algo que vivió, ¿no? Y esa poesía, ese estilismo, a muchas personas las delata que han estado dándole demasiadas vueltas a la historia y puliéndola y diciendo, ah, esto puede competir con un poema, pero no con una anécdota. Sí, no, y nosotros nos damos cuenta, o sea, muchas veces hay historias que incluimos en los videos porque están muy buenas, sí, pero sabemos que son, o sea, que la persona las escribió para que saliera, pero lo hizo bien, también, algo que no mencioné, pero que siempre me brinca mucho por lo mismo que te decía de cómo me daba cuenta de los sueños y eso, pues son los agujeros de guión, o sea, tú notas una discrepancia, a lo mejor la persona que lo escribió no, pero de repente esto pasó en 1985 y no sé qué, y luego mi abuelo alumbró con su celular y es como, a ver, espérame, cabrón, pues no queda en el 85, ¿de dónde sacó tu, o sea, me estoy perdiendo aquí una subtrama de que tu abuelo es un viajero del tiempo, o sea, este tipo, lo estoy exagerando para que se note, pero hay este tipo de discrepancias de tiempo, de repente te dicen, no, me pasé como 6 horas ahí, pero luego apenas es medianoche cuando te dijo anteriormente que todo empezó a las 10 de la noche y son estos pequeños detalles que no te voy a mentir, muchas veces la historia es tan buena que le muevo ahí y le acomodo de que haces, no, no pasaron 6 horas, pasaron 2, porque está muy buena la historia y de repente es como, no voy a desperdiciar una historia por un detalle así, ¿no? Bien hecho, bien hecho, coincido. Ok, también uno que me ha tocado a mí, que esto se los digo porque si mandan una historia, yo coincido mucho con Emanuel y con Kevin, de hecho yo les digo a toda la audiencia, yo me doy libertad creativa por completo en lo que me mandan, porque inclusive si es una anécdota, la narrativa tiene mucho que ver en si cautivo o no, aunque dices, wow, los elementos de la historia son impresionantes, pero lo que me estás dando no funciona, o sea, y no porque, sí, sí, y eso está bien chistoso porque hay historias en las que y cuando me pasó lloré y entonces mi mamá lloró y mi papá lloró y el policía lloró y el perro lloró, oye, espérame güey, o sea, no todo el mundo llora con una misma situación, ¿no? Y la situación era que se escuchó un ruido en un cuarto, pues no, definitivamente no va a llorar el bombero que llega ahí y no tiene por qué llegar a un bombero a una ciudad que hay dos camiones, ¿no? por seis millones de habitantes, pero qué interesante, ¿recuerdas dentro de las historias que te ha estado mandando tu audiencia a lo largo de estos años? ¿Alguna que especialmente haya tocado fibras sensibles, haya tocado tus emociones y ya sea por la narrativa, por la historia o por algo, pero que haya tocado fibras sensibles? Todo lo que involucra normalmente niños, o sea, que fallecen de manera trágica, incluso nos han llegado historias bastante feas, o sea, cosas que no publicamos incluso porque, o sea, hay como una línea ahí editorial, digamos, invisible, pero que tenemos de no publicar ciertas cosas, por más que nos den permiso, por más que nos digan que sí, nos ha tocado gente que vivió, por ejemplo, abuso y que eso va de la mano con algo que les pasó medio paranormal, pero se nos hace como demasiado, o sea, es algo que es, o sea, como que yo llegar a final de mes monetizando y cobrando un dinero por eso, como que no, o sea, no sé, hay algo ahí que no, siento que es una línea ahí que tratamos de no cruzar, o sea, y sé que puede sonar como que, ah, pero hablas de muertes y no sé qué, pero creo que una historia de, ah, pues se me apareció mi abuelito que falleció trágicamente, dista mucho de una historia de estas donde alguien fue abusado, donde alguien vivió algo de esta índole, no sé, siento que hay una, o sea, las historias de terror suelen moverse en torno a ciertas cosas como la muerte, a cosas de sufrimiento, si lo quieres ver así, pero sentimos que hay ciertos temas que van más allá de eso, o sea, que no sirven, por más buena que sea la historia, no sirven como entretenimiento, que al final nuestro canal es entretenimiento, o sea, muchas veces nos han reclamado eso de que por qué corrigen historias, porque no la dejan como está, pero, porque lo que ofrecemos es un producto, o sea, al final de cuentas, esto es un negocio, es nuestro negocio, y es un producto, ofrecemos un producto de entretenimiento, si ofreciéramos, digamos, todo en crudo, nos reclamarían porque está mal redactado, nos reclamarían porque, oye, porque esa historia está así. Emanuel, oye, yo sé que tienes mucho tiempo en esto, a mí me gustan mucho tus relatos, ¿pudieras contarle a la audiencia alguna de las historias que tengas por ahí que especialmente a ti te gusten? Sí, claro, este, no sé si tengas alguna temática en especial, porque como hacemos videos por temática, claro, lo tengo como muy segmentado de repartidores, de abuelitos, o sea, de lo que sea. Ahí te va, dos, o sea, dos historias de entrada que no sé si tengas que sean leyenda urbana de Tamaulipas que es de tu ciudad y leyenda urbana de Querétaro que es donde están actualmente. Ah, perfecto. Bueno, de Tamaulipas hay una muy conocida, no es tal cual de terror, no sé si, pero bueno, voy a contar dos de Matamoros porque esta que te digo no es de terror tal cual, pero siempre se me hizo muy interesante. Se cuenta que en la ciudad de Matamoros por la época de la Revolución habían construido como muchos túneles debajo de la ciudad. Luego me enteré que hay muchas ciudades donde se cuenta lo mismo, de que hay túneles que conectan edificios muy importantes de la ciudad, por ejemplo, la Presidencia con el Teatro de la Reforma que es el que está ahí, con el fuerte Casamata que ahora es Museo Casamata que era precisamente de la época de la Revolución y se cuenta que estos túneles están clausurados y que hay muy poca gente que tiene acceso a ellos. Se cuenta, yo hace tiempo entrevisté a una persona que me dijo que conocía a alguien que tenía planos de esos túneles, pero luego también me entrevisté con gente que me dice que por el subsuelo de Matamoros por como está hecho sería imposible hacer túneles porque se derrumbarían. Ok. Porque es tierra muy blanda, somos una ciudad costera, entonces que por la misma naturaleza sería imposible, pero ese me hizo siempre desde niño una historia muy interesante y de hecho me he quedado con ganas de escribir algo sobre alguien que encuentra como alguna especie de pasadizos o algo raro en su casa como en el subsuelo. Porque eso yo me imaginaba, yo me imaginaba cuando era niño y a mí me gustaba mucho como jugar en la tierra y esto, me imaginaba como que iba a estar escarbando y de repente me podía topar como con alguna bodega o un túnel debajo de... Porque cuando me decían que había túneles debajo de la ciudad me imaginaba que literalmente como que había una ciudad subterránea, ¿no? Como algo debajo del subsuelo. Se me hacía muy interesante. Y otra que es de ahí de Matamoros que es mucho más este... mucho más paranormal tiene que ver con un niño anfibio como un sirenito que si conoces la canción de Rigo Tobar que dice el sirenito, mucha gente lo relaciona que yo sepa no tiene que ver la canción con esto, pero se dice que por allá de los años 70s, 80s, unos pescadores en sus redes lograron sacar algo que pensaron primero que era pues un pez muy grande, muy pesado y cuando lo vieron era una especie de niño con aletas, con ojos, digamos, grandes, oscuros, que no correspondían a un ser humano y que tenía pues cola de pez. O sea, que era como una especie de sirena. De hecho, como lo describen es muy similar a este documentary de Discovery, ¿no? De las sirenas. Sí, sí, así como lo describen se parecía mucho, ¿no? como este niño gris con aletas y cuentan que se asustaron tanto que soltaron la red y lo dejaron ir pero después de eso hubo muchos avistamientos de sirenas en la costa de Matamoros y se me hace muy interesante, o sea, se me hace como de vuelta como muy mágico cuando yo era niño se me hacía muy mágica esta historia porque yo iba mucho a la playa, es una ciudad costera como te digo, era muy común de repente un fin de semana ir a la playa y me imaginaba mucho, o sea, me daba miedo como toparme con eso pero al mismo tiempo me emocionaba mucho la idea pues de ver una sirena o un sireno, ¿no? Así como algo, algo, un tritón se me haría, se me hubiera hecho muy interesante poder ver una criatura así debajo del agua y al mismo tiempo me hubiera aterrado muchísimo. Qué loco, un cripto. Sí, también hay en Tampico se habla mucho en Matamoros también pero es más de Tampico la leyenda de los aliens que supuestamente tiene una base por ahí que no permite que haya huracanes y hace muchísimo que no haya huracanes de hecho iban a inaugurar un edificio, no recuerdo que era un edificio de gobierno por ahí en los años 50 y el día de la inauguración vino un huracán y lo destruyó todo así, devastó la ciudad ya no se pudo inaugurar entonces lo dejaron así y reconstruyeron la ciudad pasó el tiempo y dijeron bueno pues ahora sí lo vamos a inaugurar ¿no? Se viene un huracán el día de la inauguración nuevamente y destruye todo o sea les toca así muy muy feo ahora sí pasan como 20 años o sea dejan pasar un montón de tiempo se dan cuenta de que nunca inauguraron ese edificio o sea al final nunca se pudo inaugurar le ponen fecha y esa fecha llega un huracán y les destruye todo entonces dicen ¿sabes qué? ya no vamos a inaugurar ni madres vamos a dejarlo así y desde esa fecha ese fue el último huracán que ha visto la ciudad de Tampico hasta ahora desde esa fecha ya no hay huracanes o sea ya no han llegado los huracanes ahí y cuando me contaron eso se me hizo muy interesante o sea porque es algo que no tiene o sea ¿por qué? por inaugurar un edificio ¿no? pero justo pasaba que el día de la inauguración caía un huracán hasta que dejaron de hacerlo y ya no hubo huracanes y se habla de la base alien y se habla de pues estas cosas no hay en Tampico Tamaulipas que loco a mí justo para esta esta plática estuve retomando historias que me habían contado hace mucho y me topé con una que me encontraron hace como unos 10 años que se me hizo bien fuerte de en Reynosa Gustavo un brother que durante muchos años vivió allá él es chef y juntó durante un montón de tiempo lana porque él quería su propio restaurante pero obviamente al salir de la carrera pues no eso es algo imposible cuando junta dinero ocurre una oportunidad agarra un socio ven un restaurante que ya era muy conocido en la zona que estaban haciéndolo en traspaso y él ya ya era de hecho cliente recurrente del lugar entonces cuando ve los números que le están ofreciendo dice vámonos por esta este va a estar bueno este negocio sabía que él tenía muy buena experiencia ya en cocina podía hacer cambios en el menú podía cambiar ya toda la situación como del restaurante fue de esas que como que te esperanzas mucho en el proyecto pero había ciertas cositas que no le terminaban de gustar el costo del lugar era muy bajo el traspaso lo querían en chinga y había un velador que siempre estaba ahí y cuando le echaba la miradita y que se cruzaban como que mirada con mirada dice este güey sabe algo o sea se ve luego luego cuando me está viendo y esas miradas donde te está ocultando algo de información entonces dice que él se esperó ya después se aventuraron al final dijeron es una oportunidad única nos vale vamos a echarle estaba chavo hay que decirlo no se fue ni siquiera agarraron abogado para hacer esta situación y se va a platicar con el velador y le dice oye güey yo sé que me has estado viendo como que no queriéndome decir algo ya de y medio una vez dice pues es que te vendieron te vendieron el restaurante con muchas cosas y dice ¿qué? dice no te sabes la historia del dueño original del que abrió y le dice no el cuate dice el cuate lo conocían aquí como el vaquero blanco porque siempre utilizaba un trajecito vaquero pantalón bota y un sombrero blanco entonces él era muy conocido aquí porque era un cuate bien violento o sea él si se enojaba con el cocinero era de chingazos y se molestaba con alguien de la clientela lo sacaba y pues obviamente se hizo de enemigos y un día se metieron aquí a asaltar lo digo entre comillas porque se veía que venían por él entonces el cuate fue y se metió en su cuarto y ahí tenía el pistola los estuvo esperando y lo tronaron y entonces le dice el cuate pues no no me toco dice no esto te estoy hablando de una historia de hace 20 años yo he estado en este restaurante desde entonces y cada cierto tiempo me despiden y regreso y le dice ¿y por qué? dice porque nadie aguanta el turno de la noche dice ah cabrón ¿por qué? porque ese güey todavía está aquí ese güey se aparece entonces mi amigo me dice cuando me lo dijo yo le quería mentar la madre le dije me quiere asustar para traerme cerquita este y traerme en corto ¿no? entonces van pasando los días estamos echando a andar las cosas al final le dejé confiado el lugar ponemos cámaras para que no haya bronca el velado no movemos nada del personal porque queríamos saber realmente cómo estaba el movimiento y ya cuando el cuate me dice esta historia es de fantasmas y no me dice algo violento o sea fuerte me la tomé tranquilo dije no hombre no pasa nada pero me empiezo a dar cuenta que en la oficina principal que era donde teníamos la caja fuerte en las mañanas están todas las cosas movidas no pues ahí si me dio miedo dije este cuate se está metiendo en la noche o me está trayendo gente o se queda jetón y se están metiendo y en una de esas y nos van a robar bueno pues el punto es manda a poner cámaras y empieza a notar cosas raras son las cámaras esas que tienen sensor y te mandan mensajes y él lo están despertando en la madrugada porque aparece donde se prende la luz ya hay mucho movimiento y el sensor lo capta la cámara dentro del lugar capta movimientos pero no capta personas y al final estamos hablando que es hace muchos años entonces no se ve la imagen clara y él él se va más por una línea de ve que chingados está pasando ahí esto no es de un fantasma me quiere fregar y se me hace que es el velador entonces un día decide él dice vámonos a la brava me voy a quedar ahí el cuate se queda en la noche y el velador está afuera entonces le dicen hombre pues acompáñame me voy a quedar hoy porque tengo que hacer números y le dijo no ni madre yo no entro ahí por eso aguanto y dice una vez hace muchos años me quedé aquí se me apareció ese pelado y claro que me da miedo dice no hombre pues quédate afuera dice yo sé que este día que voy a estar aquí no se va a mover nada en el cuarto total que este tipo se va a dormir arriba y me cuenta me pasó esto me voy a dormir y si hice números me hice pendejo como dos horas me siento me quedo dormido en la silla principal y sueño donde se abre la puerta del lugar y entra un pelado todo vestido de blanco y me dice ah cabroncito quítate de mi pinche silla porque esta es la última vez que hablo contigo de este tema dice me asusté era un cuate bien imponente pero era alguien que no nunca había visto entonces me levanté y donde me levanto veo a alguien vestido de blanco que me cierra la puerta de golpe no dice se me fue la sangre hizo horrible me bajo corriendo porque yo no sé si era un fantasma o no wey pero dije se metió alguien donde bajo corriendo nunca se abrieron ni se cerraron las puertas las puertas tienen los seguros puestos que yo les dejé y el velador está afuera y está cagado en la risa y se dice se metió verdad wey te lo topaste entonces dice este wey yo estaba seguro que en las pinches cámaras me iba a dar cuenta como estaba dicen las cámaras me veo yo me veo asustado se ve la puerta que se abre que se cierra pero nunca se ve nadie más entonces esta historia me la contaron hace unos años y fue como cuando me la contó notabas esos detalles que dices este cuate está traumado por eso que le pasó entonces te la quería contar buena Emanuel pero bueno eso también es importante cuando alguien te cuenta una historia y se le ven en los ojos así como o sea algo le pasó o sea lo sabe sabes que algo vio o algo sintió porque se siente o sea se ve este en los ojos se nota se nota mucho la mirada ajá de hecho me hiciste recordar a un video que vi hace no mucho que se creo que se medio viralizó no recuerdo donde fue que era un guardia de seguridad de un hospital no sé y aclaro que no me puse a indagar si es fake o no el de Buenos Aires ya lo viste era Buenos Aires el de Buenos Aires se ve se ve que se abre la puerta y él se levanta y está como hablando con alguien y está anotando algo en su tablita va por una silla de ruedas y así y resulta que que él dice o asegura que entró alguien y él lo registró y platicó pero una persona real o sea lo vio como una persona de carne y hueso frente a él cuando revisa y luego de repente ya no lo vio así de acá pues esta persona que se fue y cuando revisa las cámaras ve que está él solo hablando solo y no me imagino o sea no me imagino lo que habrá sentido ¿no? si te vuelve yo creo que te vuelve la cabeza ¿no? si o sea si te vuelves loco mínimo renuncias o sea mínimo dices yo ya no quiero trabajar aquí ¿no? si porque si es un golpe contra tu realidad contra lo que viste no vuelves a confiar en tus sentidos nunca más ¿no? o sea es algo muy muy extraño de hecho hay en Buenos Aires en donde está este video yo ya me había enterado que en ciertos hospitales de Argentina habían ocurrido fenómenos así yo no digo que Argentina tenga la exclusividad de esto pero como unos seis meses antes se volvió muy famoso el video del doctor Picón en el Chaco Argentina el doctor es un tipo que es muy conocido dentro del área médica por su especialidad muy querido muy afamado pero un día cuando TikTok se pone de moda estaba de moda lo de cuenta tu historia paranormal y él dijo yo tengo tengo tres historias que para mí no tienen explicación y una era muy parecida a la gente del canal ya la he escuchado pero para los que son nuevos se las digo así muy rápido a él le habla el guardia de seguridad estaban en una zona que era peligrosa entonces tenían un guardia de seguridad y en el turno de madrugada que era cuando él estaba no dejaban el acceso directo y entonces el guardia le marca le dice doctor tengo aquí una persona que se ve que trae problemas respiratorios pero se ve que es una persona que está en situación de calle entonces el doctor le dice no hombre déjalo pasar ahorita le hablo a una compañera y entre los dos aquí lo movemos no está bueno el guardia va junto con la persona se los presenta él hace la consulta con el estetoscopio lo revisa le dice sabes que no estoy captando bien qué pasa pero si te ves mal déjame te llevo con mi compañera de rayos para que te haga una radiografía y listo la chica se lo lleva al salón ya ven que el cuate no es peligroso si se ve en situación de calle pero no lo notan peligroso se lo lleva a la zona de rayos X está para hacer la radiografía se acuesta le dice que tome su posición todo normal y entonces dice cierra la puerta para que no se vaya a escapar al final una persona en situación de calle no sabes con quién estás tratando y dice ella no había forma en la que se saliera del lugar yo me voy al cuarto conjunto cierro la puerta y donde me acerco a la computadora me respiran en el oído no dice fue algo horrible entonces me a mí me pega muy fuerte eso salgo corriendo de ahí y me topo que en el cuarto no hay nadie la puerta está cerrada de la entrada pues salgo corriendo voy por el doctor el doctor Picón y le digo doctor doctor se fue no sé qué pasó pero se fue le hablan al guardia le hablan a la policía porque dicen oye no podemos dejar el hospital en riesgo no es una persona en situación de calle que se nos escapó se viene la policía buscan por todo el hospital no encuentra nada y les da la mañana siguiente y el doctor dice oye dame acceso a las cámaras necesitamos ver qué pasó con esta persona y entonces en las cámaras ocurre eso cuando llega cuando ven la toma principal está el guardia hablando con el aire el doctor hablando con el aire la chica hablando con el aire nunca hubo nadie y él dice para mí no no sé qué es pero no tiene explicación y él dice si es disruptivo pero la forma de afrontarlo es no darle vueltas no 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 estarte pensando en eso como dices hace que tus sentidos pues dejes de confiar en ellos sí 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 es algo muy es algo que por ejemplo este tema aparte porque tampoco quiero este o sea no quiero que se confunda pero es algo que le pasa a la gente que tiene alucinaciones tipo esquizofrenia claro de hecho que no puede o sea no hay manera porque ven lo que están viendo lo ven como te estoy viendo yo a ti y como la gente me está viendo a mí o sea no ves como traslúcido no ves como algo así ves una persona o un objeto que no está ahí entonces debe ser algo muy o sea repito no estoy diciendo que que el doctor y la enfermera en esquizofrénicos estoy haciendo el paralelismo de que así de claro lo debieron haber visto y que te digan que no es cierto y que no no que no había alguien ahí debe ser un golpe increíble para para tu mente o sea debe ser algo muy extraño que eso me lleva de hecho a la historia que voy a contar sobre Querétaro que no es tal cual una leyenda aunque tiene algo de eso probablemente la conozcas o la conozca la gente porque creo que de lo más famoso de aquí que es la historia de Claudia Mijangos o la hiena de Querétaro nunca la había escuchado por favor nunca la has oído muy bien Claudia Mijangos es una una mujer que por ahí no recuerdo me van a perdonar con fechas no las tengo como memorizadas pero por ahí de finales de los ochentas ella había sido una ex reina de belleza de ahí de manera local era una mujer que era muy muy guapa tenía tenía tres hijos y se había separado de del papá de sus hijos era madre soltera y ella era muy muy católica de hecho le ayudaba ahí al tenía como un cargo en la iglesia de esas que le ayudan al sacerdote y todo esto había por ahí de hecho rumores de que ella y el cura tenían como algo una especie de romance ok pero lo raro con ella es que empieza a tener episodios muy raros de alucinaciones ella empieza a tener como episodios esquizofrénicos donde ve cosas donde escucha cosas y estas voces se vuelven cada vez más más fuertes y se vuelven cada vez más agresivas y le empiezan a decir cosas cada vez más oscuras entre esas cosas le empiezan a decir que tiene que matar a sus hijos que tiene que que matarlos a los tres eran niños muy pequeños de nuevo les voy a fallar con edades exactas porque no no las recuerdo pero les estoy hablando de niños entre cuatro años ocho años o sea niños muy muy pequeños el más pequeñito era prácticamente un bebé ella una noche de la nada se levanta me parece que a uno le coge el cuello a otro asfixia a otro no tengo de nuevo los detalles exactos el punto es que los los asesina a los tres de manera brutal de a tal forma que la casa queda llena de fotografías ahí que si son de estómago fuerte pues las pueden buscar ahí en google se ve como que toda la escena la policía llega la meten a la cárcel y por supuesto se habla de que esta casa está súper cargada de energía negativa de que escuchan de repente decían ahí hay como leyendas urbanas de que la gente en la noche de repente escucha gritos que vienen de ahí cuando obviamente no hay nada la casa actualmente se encuentra clausurada o sea la gente entraba mucho a grabar a hacer no sé o sea por curiosidad entraban entonces la misma familia y los vecinos decidieron tapear ventanas y puertas y todo para evitar pues a los curiosos pero si se dice que esta casa está como súper súper embrujada por estos hechos y tal vez el lado más realista y más macabro de esto no sólo es el hecho de que una mujer enferma no recibió tratamiento y asesinó a sus tres hijos sino el hecho de que a ella la condenaron me parece que fueron 30 años esos 30 años ya pasaron y ella está libre actualmente de hecho ahora tengo entendido que no está tal cual libre en la calle sino que creo que su familia decidió o sea ya no está en la cárcel pero está como en un lugar psiquiátrico un sanatorio mental un lugar donde la pueden cuidar ya es una mujer este pues mayor pero pues si sigue viva sigue estando por ahí de hecho la casa de la de la llena de Querétaro como la llamaron queda relativamente cerca de aquí de donde vivo fue una colonia cercana este y actualmente sigue siendo una historia que se cuenta por aquí que es famosa a nivel nacional y es una tragedia terrible que además tiene este toque paranormal porque muchos dicen que no fueron episodios esquizofrénicos sino que realmente había algo malo en la casa y que estas voces eran pues demonios o algún tipo de energía que estaba manipulando a esta a esta mujer y que la orilló la llevó a hacer este este pues estos actos tan tan terribles ¿no? que esa es la parte por eso te decía que es como un caso real pero que tiene su parte de leyenda urbana sí qué fuerte fíjate no lo había escuchado lo voy a investigar suena digo qué lamentable el suceso pero también suena como muy muy interesante muchos detalles que tiene el caso yo ya pensaba perdón porque eso fue lo que se me pasó ella pensaba que ellos estaban como poseídos o algo así porque al momento de cometer los asesinatos ella sentía no recuerdo si era que sentía que los estaba liberando de algo o si ellos eran como o sea sentía que estaban como poseídos de alguna forma pero tenía que ver con esto como con estas creencias me trajiste una historia también que fue muy muy fuerte hace hace ya muy buen tiempo me contaron una historia que justamente en una noche en la que platicábamos historias de terror una chica vamos a ponerle de nombre Lisbeth nada más para mantener el anonimato ella recuerda que cuando era pequeña ocurrió una tragedia muy fuerte en la colonia en la que vivía se incendió una casa ella vivía en un lugar de posesionarios para la gente que no es de aquí o no conoce el término posesionarios son las personas que llegan y se apropian de cierta zona y a veces con puros restos desperdicios o lo que pueden construyen casas entonces las casas normalmente carecen de ciertas condiciones de seguridad entonces se puede prestar este tipo de accidentes y esa casa se incendia no iba a pasar nada o sea iba a terminar simplemente en un incendio y pérdida de cuestiones materiales pero la abuela que vivía ahí se se siente muy estresada porque tenía papeles de su seguro médico adentro y decide volver a entrar pese a que los vecinos le intentan agarrar pero los vecinos están lidiando con los niños pequeños que vivían en esa casa entonces no logran agarrarla la señora se mete rápido y hay una explosión finalmente la señora ahí fallece lo que ocurre es que esta chica vivía en la casa de al lado y dice que justo cuando se cumple una semana empiezan a pasar cosas raras en la noche escucha pasos en la casa que ella recuerda perfectamente que se parecían a los pasos de la señora dice pero ahora los escucho sobre los vidrios quebrados que están ahí dice entonces a mí me daba mucho 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 miedo y también escucho la voz de la señora en la madrugada donde empieza a hablar y dice el nombre de sus nietas y me recuerda mucho cuando estaba viva entonces ella recuerda que fue como una temporada bien aterradora hasta que un día una chica del que trabajaba en la escuela cercana y que conocía a la familia afectada se acercó para llevarles cuestiones que fueron juntando en la escuela para apoyarlos y entonces vio a la niña sentada allá afuera y como que la vio rara a esta Lisbeth y cuando se acerca a platicar con ella para hacer trabajo social le dice oye que te pasa y que se queda pensando ella como decirle o no decirle va a creer que estoy loca y al final algo la movió adentro a explicarle lo que pasaba y gracias a que dijo eso la la chica de la escuela la maestra le dice ah pues sabes que deberías de hablar en tu mente o en tu corazoncito con esta abuela y habla con ella y explícale que fue lo que pasó para que tú ella dice yo creo ahora de adulta que ella lo hacía para que me enfrentara a mi proceso de duelo y que simplemente tuviera cierta lógica pero lo que ocurrió es que si dejé de escuchar esas cosas y yo me sentí muy tranquila la situación fue que muchos años después platiqué con mi papá de ese hecho y mi papá me dice que él también escuchaba esa voz y esos pasos y que el día que se dejaron de escuchar él se sintió muy tranquilo que nunca supo por qué se dejaron de escuchar dice y ahí regresó mi miedo de la infancia entonces si hay situaciones ahí medias interesantes y que cuando ciertas cosas las detonan los recuerdos te topas con nuevos datos que hacen que los vivas otra vez de manera un poco distinta y fíjate que estas historias que tocan fibras personales suelen ser mucho más aterradoras por esta conexión emocional de hecho o sea eso me trae tengo una historia y una chica me la contó y justo es esto no necesitas hacer algo grande porque lo que le pasó es algo bien chiquito pero si dimensionas ya se vuelve en otra cosa ella cuenta que de niña a ella le gustaba mucho jugar con su hermano a perseguirse en la casa su casa era de dos pisos y les gustaba mucho corretearse por las escaleras de niños no mide los peligros entonces al final siempre tenían los gritos de la mamá detrás diciéndole que no estén haciendo eso no se suban por las escaleras pueden tener un accidente y eso hacía que de cierta manera entraran en un estado más eufórico porque ya no solo era perseguirse ellos sino huir de la mamá recuerda que un día que fue el último día que hicieron eso fue que al momento de subir las escaleras dice llegamos al final de las escaleras al segundo piso e instantáneamente los dos soltamos un grito y nos bajamos y fue algo que procesamos como muy lento porque yo había visto ahí algo que me asustó mucho pero no lo estaba terminando de digerir y mi hermano estaba igual y mi mamá nos dijo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué gritan? ¿qué pasó? y entonces ella dice como que me tuve que calmar y le dice ¿ve a mi abuelito? y el hermano dice si estaba parado recargado en la pared y se estaba riendo pero no había ningún sonido y la mamá se queda bien raro y me dice narrador el problema es este mi abuelo tiene cinco años desde que le dio una embolia y no se levanta de la silla no habla y está casi en estado vegetativo o sea cuando nos subimos y lo vemos de pie y riéndose con nosotros fue algo que para nosotros jamás volvimos a jugar a eso y no sabemos qué fue lo que vimos ahí que es muy curioso porque estaba vivo o sea en un estado digamos donde no podía moverse pero estaba vivo sí sí y bueno ya digo más detalles que ya no son parte del relato pero le pregunté bueno y tu abuelo dónde estaba él seguía en su cuarto en la planta baja o sea qué fue lo que vimos quién sabe bueno Emanuel una historia tienes alguna historia que tú tengas catalogada tu favorita dentro de las que te hayan mandado algún suscriptor que pudiera ser una a ver una buena temática demonios o cuija que es algo que aquí en el canal les pone la piel luego luego esta es una hace tiempo que que hacía yo directos en instagram contando algunas historias que por motivos de monetización y eso no podía contar en youtube y no me refiero a las mismas que había que mencioné hace poco este no no tenían que ver con eso simplemente pues eran eran temas que youtube es como medio penalizaba sensible pero había una que me gustó mucho que era anónima o sea la persona no no lo quería no quería decir y bueno no voy a dar más explicaciones la voy a contar adelante porque si no se mata la magia pero bueno el punto es que esta persona según recuerdo había tenido problemas digamos acerca del sueño similar a la parálisis del sueño pero si conocen ustedes el término íncubo y zúcubo probablemente saben que son estos demonios sexuales que durante la noche digamos tú los sueñas como básicamente como que abusan de ti o sea para decirlo de una manera clara entonces esta chica constantemente tenía el sueño de que de que llegaba a un demonio tal cual o sea tenía no era un ser humano era era algo animalesco que llegaba y hablaba de ella y no podía hacer nada al respecto o sea era realmente sufría esto o sea sufría casi cada noche de estas pesadillas tan feas ¿no? ok entonces me disculpo de nuevo si no la estoy contando a detalle pero es una historia de hace mucho que llegué a contar en algún momento según recuerdo lo que pasa es que ella tenía estas pesadillas en un lugar específico donde ella se había mudado y su solución fue cambiarse de ciudad o de lugar o sea se movió a otro lado entonces lo que pasó es que dejó de tener estas pesadillas pero se dio cuenta de que estaba empezando a tener los síntomas clásicos de un embarazo siendo que ella no solo no había tenido pues relaciones con nadie últimamente sino que ni siquiera tenía pareja o sea era imposible que se hubiera embarazado ella conoce a una mujer que era digamos curandera o tenía este tipo de poder y le fue a contar acerca de esta sensación que ella tenía porque le daba muchísimo miedo ir al médico o sea no quería ir y ver un ultrasonido o algo y ver quién sabe qué cosa había ahí para no hacer más larga la historia básicamente le practicaron un legrado para que no te desmoneticen no te preocupes no tú no te preocupes esta señora hace una especie de rito y lo que saca de ella pues no era humano o sea era una cosa horrible monstruosa que no llegó que no llegó a término pero pero cuenta que fue como súper traumático ver eso que estaba creciendo dentro de ella como una un producto digamos de un abuso sobrenatural qué fuerte y ella lo contó como una anécdota personal lo contó como una anécdota personal estas historias pero no iba a romper la magia al principio estas historias que están muy bien escritas o sea pero está muy bien es una gran historia es una gran historia de hecho se agradece muy aterrador sí claro o sea es de esas que no la pude contar por los elementos que ya ustedes escucharon que sí se podría o sea así como la conté ahorita pero a mí no me gusta mucho disfrazar palabras y esto porque siento que le quita mucho o sea sí resta mucho del impacto que tiene la historia coincido coincido pero es lamentable que tienes que seleccionar pero sí sí te entiendo se tiene que hacer siempre una curación digamos de las historias también muchas veces dejamos fuera otras que son o muy cortitas o muy largas no porque sean buenas o malas sino porque de plano son como no caben en el video o sea contar cuatro historias de dos tres minutitos y luego una de veinte minutos rompería completamente el ritmo a pesar de que sigan siendo buenas historias pero bueno esa de demonios creo que es de lo que más me impactó y me gustó como concepto y como historia y estaba muy bien escrita Emanuel ya digo no te quiero quitar más tu tiempo yo creo que la gente que nos está siguiendo le ha estado gustando mucho este episodio por favor cuéntanos para los que no te conocen y no conocen tu trabajo qué redes tienes dónde pueden escucharte y recomienda alguna de las historias de las que tú has narrado o de los que tienen en el canal que para ti digas esta es les va a gustar sí o sí ok bueno pues me encuentran en todos lados como arroba Emanuel con doble M guión bajo night de noche en inglés me encuentran así en Instagram en Twitter en TikTok también y pues nada más son esas las tres redes que manejo si les interesa escuchar mi música que a lo mejor a alguien le puede interesar pues está por ahí en Spotify en las plataformas digitales y también en YouTube me encuentran como Emanuel Morales así nada más pongan Emanuel Morales música y ahí les va a salir este en YouTube en cuanto a a recomendar una historia de las que yo he escrito estoy muy orgulloso de una que no fue tan popular que se llama Alex Mortem que esa fue fue escrita hace no tanto o sea es una historia del año pasado y está acompañada por una animación muy bien hecha por un gran amigo llamado Carlos Amis Rodríguez que de una vez en YouTube lo encuentran como God Slayer es una gran historia con una muy buena animación es básicamente un cortometraje narrado si lo quieren ver así y me gustó mucho no llegó o sea como que no se no se viralizó ni nada pero pero me gustó mucho el resultado para que lo vean y como un video así general del canal no hay uno en específico pero justo ya tenemos grabado todo lo de diciembre todo lo de navidad y eso y son muy buenos videos estén al pendiente porque vienen historias de navidad con temática pues si navideña entonces vienen cosas bien interesantes bien chidas al canal respecto a pues esta época navideña y se van a poner muy buenas dos preguntas que las he estado haciendo porque la audiencia les ha gustado mucho la primera de tu público cuál ha sido la historia que te han hecho más popular de las que has escrito de o sea de las que yo he escrito de las que tú has escrito el público de Mundo Creepy cuál es la que ha hecho más popular o la que más les ha gustado creo yo creo yo que la más popular en la historia del canal es el tesoro del diablo ok me parece que es esa porque tiene pues creo que más de dos millones de vistas wow para ser una historia así como escrita por mí es bastante bastante pero le tienen mucho cariño a la unirnauta o sea si bien no es una historia digamos viralizada en vistas que también le fue muy bien la gente siempre siempre me me elogia mucho la unirnauta y el violín de la bruja son dos historias que que la gente siempre me menciona que les cuando o sea cuando he visto a alguien en persona así que me saluda me mencionan casi siempre esas dos historias y cuáles serían te gustan a ti las películas de terror si claro si cuáles serían tres películas de terror que dirías son buenas a mí me gustaron dos son del mismo director a ver que son las únicas dos que tiene Ari Aster que es Midsommar y Hereditary excelentes películas se me hacen se me hacen grandes grandes películas y yendo de ese o sea sé que es como un cliché pero el resplandor de Stanley Kubrick es una obra maestra o sea si no la han visto mírenla y miren también Doctor Sueño está chida es como la secuela digamos espiritual más o menos este pero está está buena pero sí esas tres Hereditary Midsommar y el resplandor oye y esto sabes que porque se me había olvidado en toda la plática y era algo que te quería preguntar desde el inicio tú hiciste un creepypasta que eventualmente se volvió muy viral acerca del ritual de la escalera sí ¿nos los puedes contar en qué de qué trataba? sí claro esta historia ya ni la considero mía esta historia es de internet porque porque no sé o sea esa me la he topado en inglés incluso creo que la llegaron a hacer o sea es como que esa sí se esa no se viralizó en el canal pero se hizo como muy extendida al punto de que he escuchado gente amigos colegas que la han narrado en sus canales y no tienen ni idea de que yo la escribí o sea como que ya se mimetizó en internet pero bueno básicamente se trata de una especie de juego ritual donde te vendas los ojos y empiezas a contar los escalones de la escalera de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo empiezas a subir y bajar y en un punto hasta que llegues abajo o hasta que llegues arriba y las vas contando y contando y en un punto cuando vas bajando empiezas a a seguir bajando y bajando y sientes escalones infinitos de alguna forma infinitos pero empiezas a sentir que bajas y bajas y bajas y empiezas a escuchar cosas a través de la venda empiezas a percibir sombras y cosas extrañas parte del ritual es que no te asustes y no te regreses o sea que tienes que continuar que no te alteres por lo que escuches o por lo que veas que me tiraron mucho hate porque dije por lo que veas en los comentarios porque decían como si tienes una venda en los ojos porque si tienes una venda en los ojos percibes luces y sombras pero me acuerdo que era un comentario muy común de que por qué por lo que veas bueno por eso sigues bajando hasta que llegas a lo más profundo y entonces escuchas una voz de alguien que está frente a ti pero no lo puedes ver y te pregunta cuál es tu deseo básicamente y te va a conceder lo que sea que tú que tú preguntes a esa historia le tengo cariño pero la siento como que ya no es mía como dije porque tiene varios elementos que se volvieron canon en la historia que yo no los escribí que no sé quién lo hizo o sea la gente la alimentó ok por ejemplo a mí siempre me ha gustado ser muy sutil yo nunca digo trato de no decir cosas como vas a bajar al infierno yo lo doy a entender o sea yo trato de que en la historia se entienda que estás bajando al infierno y que estás hablando con el diablo pero en ningún momento menciono la palabra infierno ni la palabra diablo ok y luego ya cuando me la llegué a topar en una versión escrita que nosotros nunca publicamos escritas las historias solamente en audio pero pues alguien la transcribió ya ahí si es como de que este ritual es para bajar al infierno y hablar con el diablo hay unas palabras ajá hay unas palabras mágicas digamos que tienes que decir antes de empezar el ritual que yo no las menciono o sea yo dije hay unas palabras que no les voy a decir porque no quiero que intenten este ritual la verdad es que no se me ocurrió nada chido que yo considerara aterrador y lo resolví de esa forma o sea lo resolví como que por su protección no voy a decir las palabras pero ya te encuentras la versión con esas palabras que dice algo así como que satanás ábreme las puertas de tu reino o algo así eso yo no lo escribí eso fue un añadido de alguien que dijo ah pues estas son las palabras ¿no? y eso me gusta mucho que esta historia se fue enriqueciendo con la gente y así o sea es como me llegó a pasar también con esta historia porque nosotros nunca decíamos que las escribíamos o sea nosotros era como que las ponemos ahí y que la gente las escuche pero me llegaron mensajes me llegó un mensaje en especial de una persona que me decía que cuáles eran esas palabras para hacer el ritual yo o sea le decía como que ah no 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 lo voy a decir así como en mi papel de que no te voy a decir porque es peligroso me dice es que mi papá tiene cáncer y se va a morir y quiero hacer el ritual para que para que se salve y o sea no no manches o sea le dije así con la mano en el corazón mira esta es una historia que escribí no existen las palabras o sea lamento mucho tu situación pero yo no iba a inventarle algo para que hiciera eso o sea yo no iba a inventarle ah son estas palabras para que lo hagas no va a funcionar o sea no no sé yo sentí muy feo y me acuerdo que desde ese punto yo siempre he sido muy honesto en decir no soy o sea publico la historia y no les mato la ilusión pero si alguien llega y me pregunta oye esto lo escribiste sí porque no o sea no me gusta esto de pues de de usar o sea no había yo pensado no había dimensionado que pues alguien podía tomárselo en serio a ese grado y que alguien pudiera tener ese tipo de o sea cuando estás desesperado buscas por todos los medios claro ni yo que soy escéptico probablemente si estuviera en esa situación tal vez también andaría buscando y escarbando por donde se pueda buscando una solución este pero bueno me hiciste recordar esta anécdota con esta con esta historia de juego de la escalera que le tengo mucho cariño pero como como dije lo repito para mí esa es una historia que ya no es mía es una historia de internet es una historia de la gente que chido que abriste la temática así y que chido que tengas una ética personal para manejarte en estos temas yo creo que son a veces líneas bien delgadas bien difíciles de manejar a mí me gusta generar toda la experiencia de terror y siempre les dejo la expectativa si es real o no es real al final siempre les digo este canal es de narraciones si parece investigación sí exactamente y si parece investigación es porque yo soy bien curioso y como vienen a contarme historias y tengo la persona enfrente soy bien preguntón pero no es de investigaciones es de narraciones lo que sí es que muchas de las personas que vienen por no decir que la gran mayoría no vinieron aquí diciéndome te inventé una historia y te la quiero contar vienen diciéndome yo viví esto o sea y les doy un espacio pero sí coincido contigo o sea hay una hay una línea que no se debe pasar que es la de generar falsas esperanzas en las personas para mí eso ya pasa la barrera de lo que es pues el entretenimiento y de lo que son estos temas totalmente de acuerdo jugar con eso con la esperanza de la gente se me hace terrible es terrible coincido contigo a mí es un tema donde toca mucho mi ética de hecho a raíz de no tener como que claro que eso estaba en juego aquí hubo dos experiencias muy duras en el canal que gracias a Dios nos salió el público afectado el afectado fui yo con mi ética el que dije no aquí estoy pisando el terreno que no me interesa que es ahí ya no quiero entrar que justamente va a empezar a generar pequeños grupos de personas que empiecen a tener esperanza en algo que es mero entretenimiento entonces sí sí te entiendo pero bueno Emanuel te agradezco mucho no te quito más el tiempo te doy gracias por la apertura fue una una plática que he disfrutado muchísimo y a la familia nocturna les deseo bonita noche que tengan una bonita semana los veo en el siguiente episodio y que tengan dulces pesadillas bye bye hermano muchas gracias adiós gracias gracias gracias